Ya, estamos totalmente en vivo, en esta ocasión, el podcast número, la sesión número 22, nos aventamos 20, 20 sesiones nosotros solos, ya nos estamos haciendo pedazos, nos estamos destruyendo, iba a acabar el matrimonio, más con el embarazo. Ya tenía contracciones. Pero en esta ocasión tenemos al grande, al único, al mejor conductor de televisión que hizo grandes estrellas aquí en la Sultana del Norte, y obviamente también en todo México, pero en este momento y en esta ocasión tenemos aquí al buen Oscar Burgo. Una chingonada, una chingonada porque yo reconozco, yo estuve poco en la televisión, ahorita platicamos de cuando estuvimos ahí, que el club y que el club del italiano, y luego cuando me cepillaron porque me pasaba de lanza con el bullying y todo, pero yo hablaba con Burgos y me decía, no, si lo puedes arreglar, nomás habla con el Azcárrago, con Piddo, con Bola, con Ojeo, y yo, no, ya no quiero regresar. Yo me acuerdo que te dije, no, ya, güey, pero sí, la neta, este, pues. Me hablaban y me decían, eh, a ti eres el único que te hace caso. ¡Ay, claro! Sí. Habla con él, y yo, pues, ya, ya lo conozco. Sí, ya lo conozco. Ya, ya lo conozco, ¿para qué, para qué le digo? No, sí, no, sí, hacíamos buen desmadre cuando estábamos ahí, pero la neta tú, lo más importante de todo, antes de empezar con el tema, es que sacaste un chorro de talentos. O sea, Franco Escamilla llegó a estar contigo ahí, y él lo reconoce. Mira, Zagar también. En el club estuvo Zagar, Franco Escamilla, los tres tistes tigres, el chulo, este, las lavanderas, por supuesto. La lavanderas. La gata que también la pegó gacha. La gata que para descanso. Este, la parca también la pegó gacha. El Tito. El ranchero. Pues tú los hiciste a todos ellos, o sea, tú, tú les diste la oportunidad y tú, bueno, al Tito tú lo hiciste, porque ni contaba chistes, y yo me acuerdo que le dije, ¿y este güey dónde lo sacaste? No es hermano de la parca, pero usted tiene. Pero la mueve. Está gracioso. Un día llega a la parca y me dice, tengo un hermano que le decimos el pato, que se llama este Juan Carlos, que es, es muy bueno para contar chistes. Le digo, tráetelo, el club que cuente un chiste. Nomás que es bien nervioso, güey. A ver. Él no, no, no le gusta este hermano. Aquí lo hacemos. Nada, menos le haces tú, tráetelo. Ya llegó y me cayó re bien, ¿no? Desde lo que, desde el que lo conocí. Vente, ándale, vamos a contar chistes. Y este, y entonces empieza, cuenta un chiste. Ajá. Pero, pero, desde su cara era simpático. O sea, desde que le veía la cara. Entonces, terminó el programa y le dije, eh, ven mañana, güey. Sí, sí, me gustó. Y así, pow, pow. Y empezó. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Porque le dije, ¿cómo empezaste, güey? Y me dijo, no, Burgos me empezó a motivar. Pero eso en qué época fue, hace cuántos años? Unos catorce. Nada, tú tienes treinta años haciendo gente. O sea, estamos hablando desde Burgundano. La primera, la primera que agarró nombre, que empezó conmigo, fue Wendy González. Wendy González, que está en México. Está en México. ¿Cuál es Wendy? Carla Minaya. Ah, Wendy, Wendy, Wendy. Carla Minaya, Elsa Burgos. Sí. Luego, Arturo Carmona también. Arturo Carmona también. Yo empecé a hacer los sketches contigo. Tú también. No digas marcas, por favor. Pero tú empezaste conmigo. Claro, ahí estábamos. Ah, los sketches esos que. Mira, ella, ella me dijeron. Actuando y besándose. No, esos eran otros. No, esos eran otros. Esos eran otros. Esos eran otros. No, es que, es que me enteré de uno ahí, de, de una situación. De una escena de. Yo nunca dejaba. De cama. Que ella hiciera nada. Estaba chiquita, me cuidaba. Sí, la cuidaba mucho. Y, y este, y ella era cantante. Pero yo le veía muchas. Es, es, es. Es cantante. Gracias, gracias. Ahí hay alguien que me va a defender. Gracias, Jesucristo. No, pero, pues dijo era. Los dos se parecen. No se dan. Dijo era, ¿verdad? Dijo era, pero yo le veía. No, no, a lo que voy es que ella llega a mi programa como cantante. O sea, ese, ella era, era cantante. Y entonces yo la veo que actúa bien y le hago unos sketch para ella, que no eran sketch precisamente, era lo que sí debías de hacer y lo que no debías de hacer, ¿no? Una chica que está sola en la habitación, viendo la televisión con el novio y, 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 o no se da su lugar o se da su lugar. O las da. O sí, ¿verdad? La mayoría. Y, 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 y actuaba muy bien. Gracias. Lo hacía muy bien. Sí, es talentosa, es talentosa. O sea, sabe actuar, sabe cantar, sabe conducir. Y la otra parte cantaba con madre, entonces, pues, eh, muy bien. Está bonita. Nada más no se presta para la madreada. Pues es que nunca me presté. ¿Tú crees que yo si yo hubiera sido desmadrosa, se hubiera casado conmigo? Claro que no. Claro que no. A ver. Claro que no. ¿Quién sabe? Y lo que, y qué bueno que antes no había redes sociales. ¿No es cierto? Ahora, te voy a decir una cosa. Este, también Ingrid Leija se le da ahí. Muy buena, muy buena. Y se fue, estuvo con Guerra de Chistes, Ingrid. Estuvo conmigo un tiempo en el Club del Italiano y muy buena, Ingrid. El burro también era bueno. El burro es muy bueno. El burro es mi libretista. Ah, ¿sigue contigo? El burro es casi, muchas de las cosas que yo digo son ideal del burro. Sí, es bueno el burro. Es bueno. Y es buen tipo también el burro. Este, vamos a platicar hoy del tema del podcast. Pero antes te quería preguntar, ahorita que estábamos platicando de todo este rollo y que yo creo que a la gente le va a interesar. Ahí vamos a poner las redes sociales. Sí. Ahí están las redes sociales también de Oscar Burgos para que lo sigan en Instagram, en TikTok y en Twitter. Facebook. Y ahorita le colgamos en Facebook, ahí en los comentarios para que vayan a seguirlo, el de los tres millones de seguidores. Sí. Y aquí está su esposa. El show de Oscar Burgos TV. Ahí se lo cuelgan, ahí pasaselo a nuestro producto. El show de Oscar Burgos TV, ahorita se va a calentar aquí, este, se va a calentar la película. Pero si el señor es puro amor y paz. No, no, ahorita quiero que, quiero que, quiero que. Anda caliente desde la mañana. No, pues yo siempre estoy caliente. De aquí para arriba, de aquí para arriba. No, yo siempre, de abajo también. De aquí para arriba. Es que te voy a contar. Toma unas pastillitas. Fui, no, no, no. Ah, sí. Fui con el endocrinólogo y quiero que lo sepan todos. Son cuarenta y seis años. Ah, el tres de marzo ya cumplo cuarenta y seis años. Estás chavo. Sí, pues. Para ti sí, güey. Pero, eh, pero porque tú te has mantenido muy cabrón. ¿Cuántos años tienes ahorita? Seis, tres. Ah, no, güey, también está. Ya, ya, no. No, güey, a tu edad voy a llegar así, güey. O sea, güey. Pero sin pedos. Está más para acá que para allá. Sin pedos. Sí. Pero, eh, los cuarenta y seis, no sé si te pasó, yo sentí que se me bajó un poquito el, el, las ganas, el líbido, la fuerza y fui con un endocrinólogo y me recetó una dosis médica de testosterona y ando bien prendido, güey. No, pero parece toro, no, hombre, aguántalo, güey, aguántalo. No, 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 no. Pregúntale a qué. No, no. Peor que, peor que embarazado, peor que embarazado. Güey, iba a agarrar las putas el domingo que fui a Chipinque a subir la montaña. Y una señora me pide una foto y, y el esposo sale a ser como, como celosillo y le digo, no sea celoso, me está pidiendo una foto y como que se calentó y me dijo algo y luego yo le contesté, don Comedia y le decía, ya le iba a agarrar putazos ahí, güey, y me controlé, pero no sé por qué. Tú eres caliente de carácter. Y te voy a decir una cosa, yo no tengo esa bronca, en realidad, ¿verdad que no me pongo de mal humor? No, para nada. ¿Qué hace? Métele más dosis para que veas. No, no me da ni por pelearme. No, yo tampoco. No, no, ni por andar de mal humor. Pero sí me pongo muy cachondo. Pero. Ah, bueno. Intenso. Pero muy intenso. O sea, andas, andas. Que quieres a cada rato. Quieres hacer cosas. Pues está bien, pero pues bueno. Pero llega un momento en que ella dice, oye. Pero pues andas con una. No es de, no es de diario, güey. Andas con, con, a ver, pásale, Carita, para que te vean. Ella es la esposa de. Asómate, Carita, asómate. De Oscar. Ella estuvo conmigo en el club del italiano, era parte del puncho ballet. Oscar ni la volteaba a ver y yo le veía a futuro. Yo le veía a futuro a Caro. Y Caro, o sea, lo que estamos platicando ahorita, Carito, que le decíamos Carito Esponja. ¿Te acuerdas? A ti, Carito. Porque me, 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 o sea, como cada mujer, pues yo, de qué. Se ponía esponja, güey. Se ponía esponja, güey. Un truquito por acá. Muy bien, muy bien. Ya ahorita con la cirugía ya todo se arregla. No, ya me la voy a cambiar. Bueno, se embarazó y me dijo, ya no voy a poder venir. Y yo, ¿por qué? Pues muy buen elemento, la neta. No la pasábamos con nada. Aguantaba la madreada. Aguantaba la madreada. Todos nos madreábamos. Estaba chingando el equipo. Estoy embarazada. Y aquí está. Aquí está. El retoño. El retoño. Bien clavada jugando en el celular. Está bien clavada jugando ahí en el celular. Millenial. Mini millenial. Y lo que te quería decir y preguntar a ti, Oscar, era lo de, lo de, este, después de todo este tiempo que estuviste trabajando en televisión y todo lo que, lo que hiciste con gente y las relaciones que hiciste y todo, tú, o sea, creaste un patrimonio, me imagino, ¿no? Sí. Y, y te vas a retirar o te estás, estás pensando en un retiro tranquilo. Después de todo lo que hiciste, porque hay mucha gente que se apendeja y no hace nada y luego al final. Batalla. Sí pudiste tener todo el éxito y todo, todo, este, la fama. Hiciste mucha gente y todo, pero al final no hiciste nada para ti, para que tú, tú vivir tranquilo lo que te quedes y ya no quieres trabajar. Esa parte es muy importante. Yo, yo tengo dos ídolos, ¿no? Este, uno es Tintán y el otro es Cantinflas. ¡Buta, los mejores! Tintán es muy buen cómico, bueno, fue un gran cómico, pero no fue un buen administrador. Entonces no murió con billetes. Este, y en cambio, Cantinflas, aparte de que era un buen cómico, era un buen empresario. Entonces yo preferí ser como él. Como Cantinflas. Cantinflas. Entonces empecé a hacer negocios, como las casas de Óscar Burgos, ya tenemos tres en Monterrey, una en Guadalajara, viene otra en Santa Catarina, pero viene una para el Distrito Federal. La idea es llegar a tener, no sé, una cantidad de casas de Óscar Burgos en la República Mexicana que son franquicias, más mi retiro, que va a quedar muy bien en mi retiro. ¿A qué edad te quiero retirar? O sea, tienes pensado que digas, ya no, ya no me veo. ¿Quieres seguir activo? No, yo tengo un retiro obligatorio por el Seguro Social dentro de cinco años. Pero tú, o sea, que ya no me voy a ver, ya no me voy a sentir a gusto, ya me voy a estar muy cansado, ya no me, siento que no me voy a ver bien en el escenario, no sé. Eso no va a suceder. No va a suceder. Es que los que traen el arte por dentro lo traen por fuera. No, 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 es que sí, o sea, puedes trabajar hasta que, lo que tú quieras. Ahí está José Marroquín Leal. Pero por ejemplo yo. No hay un pipo. José Marroquín. Hasta el último segundo. Pero se murió muy joven. Se murió joven. Yo estaba chiquita, no sé. Se murió como a los 65. Ah, no, entonces, cuídate, cuídate. O sea, dos años más que yo. Cuídate. Este, él murió joven. No, veo que Paul McCartney tiene 80 años y sigue de gira. Y se ve muy bien. Y Mick Jagger sigue de gira. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Es que yo creo que también tiene que ver que te mantengas activo si no te mueres antes también. Claro. Que hagas ejercicio. Que hagas ejercicio, dormir bien. Y comer sano. Caro ni quería estar aquí. Chico. Otra silla. La otra va a venir Caro sola para que se descoza. Ah, es que es un invitado porque no cabe una pareja. No cabemos más. Pero sí, después invitamos a la pareja y a ver qué cuenta ella de... En viceversa. Ah, entonces eso es bien importante, la educación financiera. Yo la verdad estoy pensando, estoy creando algo para llegar a un momento en que si ya no me contratan o si ya no tengo que darle, pues vivir del patrimonio que hice. Claro. Pero no, no morir, no morir jodido. O sea, no estarle pidiendo después a gente o que te vean, este, que, que, como que, ay, güey. Pero crea tu propio empleo. Sí, yo, exacto. Yo no te podría ver a ti, este, y te podría admirar y decir, al final el güey, pues no hizo nada. O sea, eso es como un mensaje para toda la raza de que si están trabajando en este pedo del entretenimiento, del YouTube o de lo que sea, va a llegar un momento en que se va a acabar o se puede acabar. Tú creas tus oportunidades y tú sigues ahí construyendo. Pero si se acaba, güey, tú tienes que estar preparado para crear algo, porque si no fuiste un chingón y luego hayas todo podido. Te voy a decir una frase que lastima, está triste, pero que es realidad. Un, un artista pobre es un pobre artista. Un aplauso, es lo que quería decir, güey. Fíjale los aplausos. Un aplauso. Entonces, si tú tienes setenta y cinco años y no juntaste un dinero como artista, no te van a respetar igual, porque eres un pobre artista. Un pobre artista. Entonces, el punto, y hay muchos. Y hay muchos. Hay muchos actores, primeros actores, primeras actrices que ahorita los ves y dices, hijo, en la casa del actor ahí pidiendo su mensualidad. Oye, Miguel Bosé acaba de hipotecar la casa para pagar deudas. Pero la cosa está en que, mira, la otra vez, Pedro Fernández, que por cierto es una persona muy agradable, me dice, ¿cómo van tus negocios de las casas de Oscar Burgos? Y le digo, bien, Pedro, gracias a Dios va bien. Dice, no quites el renglón de ahí, no quites el dedo de ese renglón, porque acuérdate que la artista es un hobby y es Pedro Fernández. Sí, claro, claro, claro. Era una broma, pero me lo quería entender. Acuérdate que esto no es seguro, no es seguro. Es momentáneo. Entonces, los negocios en lo seguro. Yo lo que quiero es seguir trabajando hasta muy grande, pero hacer lo que a mí me gusta. Por ejemplo, ahora ando de gira porque Carito me anda acompañando y es bien rico ir a Guadalajara, Puebla, a Oaxaca, Mérida, a Tijuana. Y estar con tu esposa en el cuarto de hotel esperando que venga la hora del show. ¡Ay, Cochita! Sí, cuando tenga 63 años igual y te voy a llevar. Cuando tenga 63 años igual y te voy a llevar. ¿Y apagés? Ahorita no. Es muy bonito porque. Usted se ha casado cuatro veces. De eso vamos a hablar. Pero mírate en su espejo, apréndelo. Me voy a mirar en su espejo. ¿Quieres que aprenda de él? Ah, bueno, me voy a agarrar a los 60 años una chavita de 22. Eso es lo que tienes que aprender. Dale un chingazo, dale un chingazo a este güey. Eso es lo que tienes que aprender. Por favor. No, no, lo que sí es verdad y tienen que tomar en cuenta los dos es que cuando una relación no funciona no tienes que hacerlo a fuerza. Sí, no, eso lo tenemos que por los hijos, que por la sociedad, que por la familia, que por el que dirán que si los vecinos. Eso no. Claro. O sea, si no estás a gusto, ¿cuántos kilómetros puedes caminar con una piedra en el zapato? Sí. No, no, no. Compadre, eso está más que claro, lo hemos platicado varias veces, yo le he dicho, si estamos dos años discutiendo todos los días o tres veces a la semana, no es relación, no se hace bien anímicamente a nadie, no funciona. Gracias, cada quien para su casa. No está divertido. No, pues no. La vida es para disfrutarla, güey. Sí. Y es solamente una vez. Es solamente una vida. Mira, una vez me morí. Por ejemplo, ahí te va. Te voy a decir una cosa, ahí te va. Por ejemplo, las esposas de los amigos, lo repito y Marcela no, porque si tú como hombre te dejas y dices, ok, mi esposa no me deja ir con mis amigos a Cancún, está bien, pero ¿por qué no te va a dejar ir, güey, si es una vida, si no vas a hacer nada malo, si te vas a divertir, si te vas a pasear, ella también puede ir, porque yo tengo muchos amigos que no los dejan ir y yo digo, güey, te vas a morir, el cabrón, en 30 años. Ahí puedo hacer un comentario. A ver, hazlo. Yo tuve una época en que fui con mis amigos a Cancún y a Acapulco y a Estados Unidos y a Nueva Orleans a ver conciertos y todo. Pero ahora, cuando yo quiero ir a la playa, hay dos opciones. O tengo muchas ganas de ir con mi esposa solo, porque me gusta estar con ella, o me gusta mucho ir con mis hijos. Esa parte nos agrada bastante. Entonces nos vamos Gabriel, Ivana, Caro y yo a la playa y somos muy felices. O nos vamos Carito y yo solos, por ejemplo, acabamos de ir a Los Ángeles de rol. Fuimos ahí adelante. Ah, sí, los vi. Sí, los vimos siempre juntos ahí en los viajes. Y la pasamos muy bien ella y yo, o sea, pero a mí no me gustaría irme con mis amigos a la playa, porque primero ya no, ya no tomo, ya no me divierto. Por eso, pero antes, papá, tenía a los cuarenta, a los cuarenta estaba pensando en hacer billetes, cabrón, ya no andaba con los amigos. No, no, pero yo hago billetes y aparte, pues, o sea, los amigos una salidita, una, dos, tres. ¿Sabes cuándo me ha pasado que la cotorreo muy chido con mis amigos? De repente, en las giras que hacemos, cuando me fui con la Semecienta o con el Tenorio o ahora con el Briago de Oz, que andamos todos juntos, los actores, la paso muy bien porque son muy divertidos, pero a veces están en una quinta y me hablan por teléfono. Ah, no, eso no, qué huevo. No, pues es que ahí se mezcla todo con todo. No, no, aparte, ¿quién? ¿Y el alcohol? No, no, es lo que va a decir. Bueno, tú ya no, tú ya no. ¿Qué platicas? Y luego, oye, mándale un saludo a mi prima que vive en Houston y que te ve. Es decir, un saludo a prima Lucía que estás en... Ah, oye, a mi tío, mi tío. Y entonces, en la tarde grabas 20 saludos y luego les platicas cómo es no sé quién, cómo es no sé quién. Oye, ¿conoces a Eugenio y a veces? Oye, ¿cómo la llevas con el escopero? Sí, no, es una hueva. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es? Claro, claro, claro. No, es mamón, de Nidris. A ver, a ver, neta, es mamón. Sí, es mamón. Y la neta, güey, ya es estar platicando y ya no oía a nadie, ya no oía pláticas. Y si quiero hablar de fútbol, que a mí me gusta hablar de fútbol, y volvemos a cargarle lo mismo. Oye, y tú conociste a Hugo Sánchez, güey, porque... Pero aparte, y luego empieza la grilla de que, oye, comiante aquel, güey, y luego el otro, empiezan a hablar de lo mismo. Por eso debes de tener tu círculo, ¿no? El círculo. Sí, íntimo. Pero el círculo es bien importante también, por eso yo siempre digo, júntate con chingones y vas a hacer un chingón donde te sientes bien, donde las pláticas son inteligentes, que platicas cosas que te nutren. Claro. No estar platicando de nada y puros negocios que no se hacen y puras pendejadas y que no aprendes nada y no llegas a nada, pierdes el tiempo. Estábamos platicando, hace poco fuimos a la casa de Babo, a Babilonia, y estuvimos platicando mucho rato con Babo, nos gusta platicar con él, y siempre te traes algo, o sea, siempre aprendo algo. De ese güey. De él. Sí, sí. Platico con el escorpión dorado, con Alex Montiel, y siempre me traigo algo. Platico con Jaitovic, la última vez que platiqué con Jaitovic, llego a Montiel y le digo, mi amor, platiqué con Jaitovic y me dijo esto y esto y eso, y ¡uh! se me abre un panorama. Sí, sí, eso es lo chingón. Eso está bien chingón. Son buenas personas, son personas inteligentes, son personas creativas, son personas, yo también con el escorpión y todo, y ya platicas como brothers, ya quitamos el personaje y eso tropeo. Muy listo. Y platicas, sí, es muy listo, y platicas, pues todos esos son listos, por eso te digo, júntate con gente inteligente y te nutres. Te juntas con güeyes que ahí andan y chismeando. Pero, ¿sabes qué? Me cajan las pelotas. ¿Qué? Este, y a ti. También, los ovarios, todo. Sí, gacho, gacho. ¿Te acuerdas de mí, güey? No. Pero es mala educación, sí, es que no. Pues ya sé. Entonces tú tratas de ser decente. Ah, claro. Y le dices, a ver, güey, ¿a qué no te acuerdas de mí, cabrón? A ver, no seas mamón, no seas mamón. Y yo, por tanto, este, entonces trato de ser genérico. Fue en una quinta. No, no mames, no te acuerdas, güey. Ah, pues es que, güey, yo. Y Loli, ¿estás seguro que no fue la quinta, güey? Pero te voy a decir por qué. A mí también me pasa y ya se me olvida todo. Por de tantas caras que he visto, de tantos caras que he visto. Pero no te vas a acordar. Solo que tuviera unas chichotas, a lo mejor te acordarías. Sí. Sí, sí. Una maya. ¿Por qué? Porque tendría que ser alguien muy especial. Yo, hace 15 años tú fuiste a dar un show en una quinta y ahí yo te saludé. Ah. O sea, el mamón, ¿a poco no te acuerdas? No, perdóname, no me acuerdo. Nos conocimos cinco minutos y han pasado 15 años. Y de esos 15 años he conocido a pinche mil personas. Un putazo de gente. Yo cuando salí de Big Brother hace 25 años más o menos, yo siento que fue otra vida. O sea, y dice, esa raza con la que me juntaba, yo ya los veo, las integrantes de Big Brother ya se hicieron viejitas, güey. O sea, ya. Es que el tiempo ha pasado, pero tú te conservas. No, pero, o sea, todos estamos grandes, pero ya las veo, ya las veo como unas señoras. Ya son unas señoras. Y era, teníamos 24 años cuando entrábamos, 25, y está cabrón. Entonces ya vas viendo varias generaciones de que tú ya pasaste y que ya se hicieron, y hasta los mismos joyos que tú y dices, ah, cabrón. O sea, ya. A ti te ha pasado seguramente. Yo tengo una historia buena con Raúl de Blasio. Ajá. Un día estaba tocando yo el piano en el Zafi, porque antes te dejaban tocar el piano en el Zafi, porque ahora ya no, porque ahora tiene un robot. Y entonces. En el del centro. Te toca solo, ¿no? En el de Pallero. Te toca solo, está ahí, parece que. Pero antes sí me daban champú. Y este, y estaba yo tocando el piano, estaba tocando el Eric B, no se me acuerdo, no se me olvida. Porque en eso llega atrás de mí el, el, el señor este, el dueño del, de los salones de fiestas, el señor este. Don Mario. Don Mario. Don Mario. Don Mario. Saludos. Y, 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 saludos. Y, y entonces me toca lo, y volteo yo. Y estaba con Raúl de Blasio. Y, y, y entonces me paro del piano, le digo, Don Raúl de Blasio, yo tocando el piano, güey. Y tocó las patitas así. Sí, güey. Y, y me dice, no, 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 está, y está bonito lo que estabas tocando. Este, le digo, eh, la estaba tocando en do mayor, no estoy metiendo negras. Y dice, sí, viene en do mayor. Y, 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 y este, y lo toca precioso, ¿no? Él, él, él ya lo se puede. Nada, no, yo estaba de, y este, y entonces me dice, Don Mario, ¿ya lo conocías? Y, y yo le dije, sí, porque dos veces lo he entrevistado. En Televisa lo he entrevistado dos veces. Pero claro que el señor no se acuerde de mí, porque pues se lo entrevista a un millón de personas. Ajá. Y entonces él me dice, vaya, hasta que alguien es prudente. Dice, tiene razón, ¿sabes? Me quedan las pilotas que me digan, ¿te acordás de mí? Yo tengo un amigo argentino que es comediante. Y cada vez que le dicen, ¿te acordás de mí? Tiene una respuesta muy buena. Y dice, me he cogido a tanta gente. Esa está buena, voy a, voy a empezar esa. Porque a mí también llegan en el aeropuerto y, ¿te acuerdas de mí, güey? Y yo así, puta madre. Digo, es, yo ya, a veces ya te esperas y dices, no, güey, no. Pero sonríe, no se siente tan gancho. Pero lo peor es el nombre todavía. Pero cuando sí es una persona cercana a mí también se me olvidan los nombres. Hasta ahí llegó uno, uno que está en la colonia y se le va la canica un poquito. Y entonces dice, ¿pasó Oscar Burgos? Le digo, ¿cómo estás? ¿Verdad que tú conoces a mi papá? Le digo, sí, yo conozco a tu papá. A ver, ¿cómo se llama? Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya hicimos una introducción aquí más o menos. Se va a poner bueno. Se vale decir de todo, ¿eh? Es sin censura. Sí. Es abierto, tú puedes platicar cómo te fue con tus exparejas, por qué te volviste a casar, porque el tema es volverte a casar. Eso que dijiste está bien claro y es un mensaje para todos, todas las parejas, es, si no estás bien y no estás feliz y hay conflicto interno en tu casa y no te estás pasando bien, no se trata de sufrir toda la vida. O sea, pueden llegar acuerdos para que los dos sean felices y no es por el pedo social de que no te puedes separar y como dice él por los hijos y todo. Obviamente tratas de que no llegue hasta ese punto, pero si no es, si es inevitable, pues la vida es una y se pasa bien rápido. Tú ya viviste varias. ¿Cuál fue el detonante más importante? Digo, los que conocemos tu historia, tu carrera, toda tu rehabilitación y toda tu historia de éxito, pues sabemos, ¿no? Tintes. Pero ¿cuál fue el detonante principal para haber reincidido? ¿Para volverme a casar? Sí. O sea, para la primera vez. Sí, güey. No creer que estamos hablando de la moto. No, no, no. De casarte. Bueno, es que mira. La primera vez fue allá. La primera vez, un poco de cómo es. Sí. La primera vez es mi novia de Tampico desde muy joven. Vivía enfrente de mi casa, no, esa no fue. No, esa no. Ah, y esa fue Luisa Fernanda. No, Luisa fue la segunda. Segunda. Ella vivía enfrente de la casa, estábamos bien chavos. ¿Y su hermana vive a la vuelta? Ah, no. Por cumbres, por cumbres, por cumbres. Ya no. Ah, bueno, ya no me acuerdo, ya lo he hecho. El caso es que yo me enamoro de una muchacha muy joven, es en Tampico, mi noviecita de la ciudad, la clásica noviecita. Pácatelas, ¿qué sucede? ¿Le embarazas? Sí. ¿Cuántos años? Y teníamos 24 y 26. Ya estaban, ya estaban más o menos. Ya estaban más o menos. Y entonces nos casamos, como debe ser, pero estábamos muy jóvenes y no éramos compatibles por ningún lado, ¿no? O sea, realmente había sido puppy love, o sea, amor infantil. Pues el amor este, el que es el enamoramiento, que estás en el pedo sexual y cuando se pasa, y dices, ah, cabrón, no hay nada. Ni ella piensa igual que yo, ni yo igual que ella. No hay tema de conversación. Odiaba la marihuana, amando poder, y yo amaba la marihuana, amando poder, entonces ya desde ahí ya estábamos bastante. La marihuana, la marihuana siento yo que cura. O sea, no estoy promoviendo la marihuana. No estamos haciendo una apología de la marihuana. O sea, pero yo siento que en un futuro cuando la legalicen, mucha gente se va a dar cuenta que sí puede llegar a ser medicinal para muchos pedos que tienen. Ya es medicinal. Mira, el perro Guarumo dice que la marihuana es como Batman. O sea. Defiende a las personas o ayuda a las personas, ayuda a las personas, pero la policía lo persigue. Sí, sí, sí. Y la neta, y si te das cuenta, nunca, nunca vas a ver a dos marihuanos agarrándose a putazos. Normalmente te tranquilizas. Una buena plática. Una buena conversación, pero si ves a dos alcohólicos y se matan. Bueno, una vez hay una historia muy chistosa que ella, mi primera esposa, que por cierto la llevo muy bien con ella, la quiero mucho porque yo con toda la llevo muy bien. Y es la mamá de mi hija, Sisi, que siempre le hablo. O sea, tienes una hija de cuántos años? Ya grande. De treinta y seis. Ya casada. Todos los diez de mayo, desde que me divorcié de Silvia Dorrecker, hasta ahorita, que han pasado treinta y seis años, todos los años le hablo el diez de mayo. Bueno, le hablo muchas veces, le hablo el veinticuatro de diciembre, el veinticuatro de diciembre, pero le hablo el diez de mayo para darle las gracias por haberme hecho tan feliz con mi hija y por ser tan buena mamá. Y por tener a mi hija también educada y siempre le celebro el que sea tan linda mamá. Pues que a toda madre, o sea, que te llevas bien con todas, ¿no? Con todas. Y, pero, pero entonces un día le dice, señora, quiero hablar con usted. Dice a mí, a mi mamá. Mi mamá. Era actriz de teatro, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, mi hija? Dice, quiero decirle que su hijo fuma marihuana. Bueno, es que. Ya estábamos casados. Que antes era fabú. Pero en esos tiempos estaba muy cabrón del marihuana. Y le contesta a mi mamá, no, hija, Oscar nació a marihuana, pero tú ya lo sabías. Sí, bueno, o sea, te casaste. No, pues no me digas que no. No me digas que no sabía. Sí, no, no, no. Y este, y bueno, y eso fue un truene porque estábamos muy jóvenes. Ok. No te vienes a Monterrey. Ok, ese es un truene muy jóvenes, no funcionó, está bien, se vale cagarla en ese aspecto. Ahora dices. Te peleas diario, 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 diario. Ya, por todo, te ves y te peleas. Sí, o sea, una plática se vuelve una discusión siempre. Siempre. Siempre, o sea, no hay forma de platicar algo bien porque se convierte en una discusión. Ya no hay compatibilidad de ninguna manera. No hay, no hay, no, no fluye, no fluye una conversación. Llega un momento en que cuando estás sin la persona, estás muy a gusto. Llega la persona y se te, se te, se te, se te encoge el estado. Por si sienten eso, pónganse el tiro y empiecen a checar qué onda porque eso es. O cuando te sales también, que te sales con, te puedes salir con amigos o algo y estás en una reunión a toda madre. Y te sientes muy a gusto. Madre, pero luego ves la llamada y, ah, y está un chingada. Claro. No, 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 se siente ojete que, ah, en lugar de disfrutar y qué onda mi amor, sí, esto lo estoy pasando con madre. No, es la llamada y chinga la madre. O sea, eso pasa y es horrible. Ya cuando llegas a ese límite, ya tienes que empezar a poner este, el poco rojo. Empezar a hablarle al abogado, ya, se chingó. Oye, a ver, te va. Y luego te fuiste a Monterrey. Mérate, mérate, el punto es, ahí, la primera, la primera, pues, porque estamos hablando ahorita por qué volverte a casar, ahorita vamos a decir los puntos. Ya, esa se vale, error de chavos, no eran compatibles, pero la segunda. Pero, 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 con dos cosas importantes. La primera, no desatender económicamente a la persona que tú trajiste al mundo, que es mi hija, y no desatender, de ninguna manera, sus intereses como personita, o sea, que es darle amor, darle atención, escucharla, visitarla, verla, jugar con ella, estar presente y ser el papá, aunque ya no estés ahí, estar presente. Pues, siempre presente. Muy bien, Brugos, muy bien. Muy bien. Es que eso es importante. Muy buena enseñanza nos estás dejando aquí. Fue tu primera hija y obviamente ahí estabas clavado y todo. Y yo la traje al mundo. ¿Y tienes muy buena relación con ella todavía? Ah, chidote, allá hablamos bien lindo con ella. Todos somos un crew bien, muy chido. Una tribu. Sí, todos somos una tribu. Panini, Luisa Fernanda. ¿Y tus nietos te van a decir, ay, era el abuelo, Burgos? Espérate, tengo una nieta de tres añitos, Amelia, allá la vimos. Apenas. Apenas. Pero, 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 la otra nos fuimos a pasar el 14 de febrero a Chipín, que carito y yo. Y, ¿con quién dejamos? Ivana, ¿con quién? A Luisa, a Luisa Fernanda. A todo dar. Este, no seas maldita. Nos cuidas a Ivana. Claro, tráetela para acá, vamos a tener noche de niña, si no sé qué. Por madre. Y ya se fue, me la cuidó. Pues es que ya también, ya cuando estás más grande, entiendes que este pedo es de estar bien todos y llevar bien, o sea, ya no es de que el celo de que, ay, anda con otra y esas mamás, ¿no? La segunda esposa, que fue Luisa Fernanda, que desde que la conocí. Ella estaba en el noticiero, de este, todo rollo. Yo estaba en estilo. En estilo. Con Judith Grace. Y veo sus ojos verdes, preciosos, así, alta, bonita, simpática, con muy bonita figura, pues era, era nuestra belleza. Muy buena onda, era bien buena onda. Siempre muy bien buena onda. Muy bien chida y bien jaladora. Me hago bien amigo de su papá y de su hermana y no sé qué, y su papá se hace mi manager y empieza a manejarme, el papá le da cáncer, se muere, Luisa se hace cargo de mi carrera, nos enamoramos profundamente, nos casamos, Oscar se le sube luna en la cabeza, empieza a volverse alcohólico. Ahí fue donde empezaste a lo que hagas. Sí, perdí chivas. Con ella. Sí, con ella. Casado con ella. Y ahora, te voy a hacer una pregunta, ¿y con ella sentías ese pedo que me estás contando de, de, de que la discusión y de ya no querer llegar a la casa? Ahí fue, más bien. La amaba locamente. Ella fue la que me dejó de amar, o sea. Por el tema del, las adicciones que tuvo. Porque yo llegaba a las cinco de la mañana bien borracho. Pero de jalar, o sea, ibas a jalar y aprovechabas. No, tenía adicciones, Oscar tenía adicciones y tuvo un descontrol muy fuerte. Yo terminaba de trabajar a las dos de la mañana y llegaba a las ocho de la mañana. Te juntabas con el grillo un tiempo, ¿no? Mucho. Y lo queaban, lo queaban bien, cabrón. Mandaba por mí. Un día me dijo, me iba a mandar un helicóptero por mí a mi casa. Ay, a nosotros también nos ha dicho un chorro de veces. Así nos dice. Y nunca llena. Nos manda un helicóptero y ahorita se sube y nos vamos a Miami y luego nos vamos a Las Vegas y no sé qué. Es un amor de hombre. Lo quiero mucho. Es otro pedo. Sí, es una persona. Pero sí tuvieron su tiempo de lo que era. Sí, sí, nos juntamos muy cabrón. Sí, sí, muy cabrón. Excesos. Tres, cuatro días sin par. Sí, yo también me iba a juntar último con él y sí estaba muy cabrón. Muy cabrón. Pero así tenía varios. Entonces, pues la pobrecita se fue desilusionando de mí. Un día venía de Tijuana. Llego a mi casa. Es veídica esta historia. Pero ya te encontraba perico, te encontraba. O sea, ¿qué te encontraba? Un día, un día, un día ella me tenía prohibido inhalar cocaína. Le decía que si lo volvía a hacer me iba a dejar. Entonces ella tenía una bata y yo tenía una bata del mismo color, blanca. Y este, y entonces yo meto un pase a mi bata. Ay, qué bárbaro, qué bruto. Y cuelgo mi bata y ella va y se equivoca de bata. Y la agarra. Agarra mi bata, mete la mano a la bolsa. Y se le encuentra y, put. ¿Por qué le dijiste? Ese ya tiene un año, dos años. Ese, 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 ese día, ese día yo me acuerdo muy bien que mi cabeza dijo, la perdiste ya. Ya, vale, amor. Ya, ahora sí la perdiste. Pero ya te había cachado, ya te había, o sea, yo otra vez. O sea, años. Ya, mentiras y mentiras. Y entonces me dolió mucho. Pero yo me fui a Tijuana y cuando regresé de Tijuana, fui a dar un show. Este, en el refrigerador decía un letrero, esto no funcionó, esto no funcionó. Ah, la madre, o sea, ya te mandó la chingada. Yo pensé que era el refi, yo te venía tan pedo. Ay, qué menso, güey. Venía tan pacheco. Mételo un chingazo, por favor. Y abrí el refi y dije, putas, ¿por qué es que no funciona? Si sí está funcionando. Está bien frío. Está todo bien frío. Está correcto. Ay, qué triste. Y luego subo a la recámara y, oh, veo que ya no está su ropa ni sus zapatos. Pero eso fue ahí en las torres o no? Donde estoy viviendo. Ahí, ahí vivían. En su casa. Y entonces, pues se llevó todo y dije, ah, lo que no funcionó fue el matrimonio. Entonces, ya le hablo por teléfono y le digo, oye, ¿qué fue? ¿Llevas tus cosas? Pero bien loco y bien todo, o sea. Y me dijo, no quiero ya nada contigo, te perdoné muchas veces, te di muchas oportunidades. Bueno, y a partir de ese momento, en vez de que yo dijera, ah, te voy a dejar de tomar, me voy a portar bien, para reconquistarla, dije. Bloqueaste más. ¡Free! Fiesta, lo que haces. Fiesta, fiesta. Y entonces me porté peor todavía. Ahí, ahí te chingas. Y empecé a caer una depresión, depresión. ¿Y qué edad tenías ahí? ¿Qué edad? Treinta y... Treinta y tantos, ¿no? Sí, como treinta y seis. Treinta y seis. Ah, bien huerco. A esa edad yo también agarré un tiempo fiesta, o sea, un fiestito, pero no, no tanto, no, no me ganché así, pero agarré fiestita de que de pedota y andaba soltero y todo, pero esa es la edad que todavía te sientes fuerte. Excelente. Y que todavía la puedes cagar. Vamos para allá. O sea, y tu cuerpo te da. Ahorita ya te pones una peda de esas y te da una cura de quince días. Yo tengo 22 horas de no tomar, pero yo me acuerdo que en una ocasión teníamos mucho perico, pero no teníamos alcohol, y nos tomamos una botella así grandota de Paco Rabanne. No, man. Con Coca-Cola, directo. Con Coca. Con Coca. Le solía la boca bien rico a todo. Si te echabas un pedo, ya sabes. Qué árbol. Este, y, y, y llegamos a hacer, y llegué a, entonces, me conocí, conocí unos amigos que eran muy malos personas. Amigos, muy malos amigos. Sí, malas amistades. Y entonces se empezaron a cocinar cocaína. Y aprendí a cocinar cocaína. Piedrita. Y aprendí a cocinarla muy bien. Entonces ellos llegaban y decían, cocíname. Y entonces yo cocinaba piedrotas y este, y me quedaba como una parte. Entonces. Y se la fumaba. Todo el día. Y con esa cosa no comen ni nada. No, no, no. Eso es lo peor, la piedra, ¿no? Y entonces es cuando Eugenio Escarrega se da cuenta y. Ah, todavía ibas a la tele. Siempre estuvo en la tele. Sí, no, pero, pero, no se te notaba, porque se empieza a notar ya después. Pero yo, haz de cuenta que yo, yo hacía mi programa en la mañana y luego ya en la tele. Y hasta el día siguiente. Y te dormías temprano. Ahora. Eh, no, que. A veces llegaba directo a grabar. Pero, este. Eh, eh, la, la cosa es que cuando él me, me, me manda a Oceánica, Eugenio Escarrega. Las aguas. Ya en Oceánica. Estaba diciendo, me pidió un comentario, ofrezcan algo de tomar. Ya están las aguas en un chorro, mira. Es que estamos bien metidos en la plática. Sí, ya en Oceánica. Gracias. Ya en Oceánica. Me di cuenta. Ahí están las aguas. Pásame un comentario. De cómo era mi enfermedad. De cómo era. Salud. La enfermedad viene. Puro tequila. La enfermedad viene desde niño. Salud. O sea, no. Era emocional. La, la marihuana, la coca, el alcohol, las pastas, los ácidos, los hongos, el peyote, la, eh, eh, el captagón. Yo creo que todo lo verde. El ribotril. Yo, todo lo verde no es tan malo. Bueno, todo lo que te dije, todo lo que, todo lo que te dije junto, este, era la punta del iceberg de lo que había abajo, ¿no? O sea, entonces ya cuando vas a un tratamiento psiquiátrico. ¿Te metías todo eso, o sea, el, el, el. En la misma noche. Mota, o sea, revolvías, ribotril. Todo, todo. Llegaste a un punto de quiebre donde estuvieras a punto de morir. Me llevaron dos veces al hospital para, porque. Reavivirte. A convulsionar. Hace poquito me contaste una prueba en esa, pero, pero, eh, por la viagra. Pero eso fue diferente. Fue por la viagra. No, no. ¿Cómo me dijiste? No, 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 no. Que te desmayaste y poco. Yo no tengo, no tengo broncas de viagra, por el, por el, la testosterona nunca he tenido broncas. No, no, no. Ah, con la testo te mantienes. Ah, entonces sí, tú, ah, sí, trae. Sí. Les dio consejo. ¿Cuánto? Una al mes. Ya no. De dosis. A partir de hace un mes dejé de meterme testosterona. Por otra hormona del crecimiento. Porque, porque estaba siendo un poco, demasiado. Caliente. Insistente. Insistente con mi esposa y, y. Y dijo, espérate, güey, pues no tenemos dieciocho, no sé, todos los días. Ajá. Entonces ya. Hay que hacer cosas. Decidí que. Oye, y no van a tener hijos. ¿Una está cansada? Sí. Sí, van a tener hijos. Qué padre. Vamos a ser los padrinos de su próximo hijo. Sí. Oye. ¿Viste acoplado? No. Fueron tres días de no dormir. Ah, eso es. Fueron tres días de no dormir y con un cuadro gripal. No. Entonces me meto unas pastillas para la gripa. Este, me, este, tenemos tres días de no dormir y me, y me, me, me maríe y me caí así de cabeza y me pegué y entonces me convulsioné. Pero eso fue hace poquito. Hace poco. Hace poco. ¿Por qué, por qué no durmieron tres días? No, pero lo de la convulsionada fue hace como dos años. Lo que, lo del baño en, en México fui yo solo, pero porque me resbalé. Ah. Y te pegaste. Ah, claro, y traía, traía su, su herida y todo. De ahí ya, de ahí ya sigue la cadera y mamaste, ¿eh? Me dijo el doctor que. La cadera, ya te caes, te chingas la cadera y ya mamas. Me dijo el doctor que iba a ser parte de las estadísticas. Que hay mucha gente que se muere en el baño. Claro. Yo no sabía. Pero es nunca, te caes y hay que hacer. En el baño está bien cabrón. Por eso traen allá los, ¿no? Y, 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 y yo, yo entré a bañarme hecho madre porque tenía cita en Teresa San Ángel y me había despertado media hora tarde. Entonces, este, en vez de una hora para arreglarme, tenía media hora para arreglarme. Y me metí hecho madre. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pau! Que me caigo. Te resbalaste, te pegaste. Dios. No, pues este, el, el punto aquí, o sea, lo, lo importante es de que, la libraste, aprendiste y todo, pero ¿cuál fue? Quiero saber, yo así, algo de curioso, pero además quiero saber, espérate, quiero saber lo de cuando revolviste todos esos, esos medicamentos. Yo pensé que iba a hablar de los matrimonios. ¿Cuál fue? Ahorita vamos a hablar de, 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 del tema. Este, está muy buena la plática. ¿Cuál fue el, el momento en el que se siente más rico cuando revuelves todo? O sea, el ribotril con, con el, con mota y luego con un poco de, 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 ese es trifásico y luego le metes que, que, alcohol, cuatrifásico. Y luego hay que tener cuidado, un ribotril para que baje. Para que baje, ahí, ese es el mejor, el estado. Puro José, José. El mejor estado en el momento, ¿no? Es revolviendo esos cuatro. Sí, ajá. Sí, ¿no? Y hay, ya, ya, ya hay un ataque. Fiesta, fiesta, fiesta. Eso es como ahí, fiesta, fiesta. Te sientes bien por todos lados. Sí. Equilibras el, 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 el cagadero arriba del labio. Luego, luego al día siguiente la crudez, ahí te encargo. Es, 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 es vacío, 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 vacío. Pero bueno, vamos a entrar al tema. No, vacío y el blackout. El vacío en el, en el corazón. Pero bueno, todo, todo venía de carencias emocionales. Sí. Ok. Y ya se resolvió, ya tuve un tratamiento psiquiátrico, ya entendí cómo era mi enfermedad, me quité el alcohol, me quité todo, absolutamente todo. El alcohol es el que te lleva todo ese pedo, ¿no? Pero cabrón. Es la puertita. Es la puertita, lo que le da a los demás. La marihuana, es la puerta a todas las drogas. No, 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 no. No es cierto, es el alcohol. Es el alcohol. Es el alcohol. Es el alcohol. Se diga y se asegura. No le echen la culpa a la marihuana. Ah, la marihuana. La marihuana, la neta, este, es más noble que el alcohol. Y eso está más que comprobado y en algún momento la van a legalizar y todos se van a dar cuenta. No estoy promoviendo la marihuana, pero el alcohol es mucho más dañino. Es químico. Con eso te chinga todos los órganos de marihuana. Yo aquí tengo las botellas de Moet para cuando nazca Toño. Al día siguiente, con perro. Yo ya casi no tomo, güey. Yo ya casi no tomo. O sea, tomo poco. Ahora voy a cumplir años y me voy a poner una pedotota, pero ya casi no tomo. O sea, es como me quedo en la casa con los niños con madre y de repente el vecino y un marihuana me hornea y ya me la paso con madre aquí bien relajado. Chido. Chido. Pero no, no, la verdad ya le bajé mucho. Ahora hay té, hay gomitas, hay pasteles. Y un té para antes de dormir, digo, no se espanten. No, mira. No es lo que la gente cree. Oh, voy a ver elefantes rosas. No. Eso es puro pedo. Pero fíjate que hay gente que trae muchos pedos emocionales y fuma marihuana y se paniquea y empiezan a todos esos temores y todos esos pedos que tienen. Pero lo que se meten. Los espor. Si meten un tequila van a estar igual. Pues también, o sea, empiezan a pelear y todo, pero se meten marihuana y empiezan como a pensar todo. Se les activa el terror interno. Está todo mal, como que todo te lo potencializa, ¿no? La marihuana te va a sentir más rico cuando comes, cuando haces el amor, cuando, pues cuando haces ejercicio. Pero entonces hay personas que necesitan siempre ese high porque en un estado normal no pueden vivir tranquilos, andan alterados. No, mira, bueno, ahí te va otra cosa. Bueno, yo soy un poquito alterado, intenso, y me gusta hacerlo porque si no, no soy de los alimentos y a lo mejor el fin de semana, si se me llega a antojar, darle la fumada con unos amigos o algo, me relajo y me río mucho y luego viene un bajoncito muy rico y como mucho rico y tal, pero no soy marihuana. O sea, quiero que entiendan eso. ¿Y si fueras qué? Pero si fuera en algún, no, yo digo, no soy marihuana, pero lo digo. Yo a los 50, 50, me voy a hacer marihuana y voy a dejar de tomar. Ah, ¿por qué? Porque sé que es más saludable y que te matices. Te despiertas en cruda, o sea, te despiertas. No estoy promoviendo este pedo, yo sé que la van a, pero lo digo que a los 50, 55, porque yo sé que la van a legalizar muy pronto. Tú sabes que yo tengo 63 años, ¿no? Ajá. Y mis amigos que tienen mi edad no tienen la misma físico que yo. No. Este, el alcohol les ha afectado mucho. El alcohol te afecta. El alcohol te afecta bien, cabrón, te quedas pelón, retienes líquidos, tu piel, los órganos, la piel, todo. Tu estómago. El hígado. Yo desde que me dio, desde que me dio COVID, empecé a cambiar alimentación, empecé a cambiar hábitos, dejé de tomar seis meses, ya no lo necesité, este, y luego ya empecé ondas de jugos verdes, todo lo verde. Ahora te voy a preguntar, el, el peyote no, la ayahuasca. No. No, nunca. Es que dicen que. ¿Qué es eso? Dicen que la ayahuasca es lo que lo hace el babo. Ya estamos hablando de drama. Le hubieras puesto, las drogas destruyen el capítulo. No, este va a ser de, de casarse de nuevo, ahorita ahí va. Pero es que se puso, bueno, el babo, este, me invitó una vez a la ayahuasca y, pues a mí sí, yo tengo curiosidad porque ves cosas que no puedes ver así normal y que te curas de ciertas cosas, pero yo como estoy con madre en mi vida, yo siento que estoy con madre. Entonces no, no quiero rascarle los huevos al, al diablo, no voy a ser que me encuentre en lo que no me guste. Mira, aquí hay algo que es bien importante. Es una hierba que te hace volar o qué? Ah, 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 ah. Una raíz. O es un rito. Una raíz. Y te hace que una retrospectiva y que te regañes a ti mismo y que veas en esa madre. Una, es una paniqueada, es una paniqueadota, ¿no? Es una terapia para ir. A mí no me paniqueó. Ah, ¿y así lo hiciste? No, 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 los hongos. Ah, los hongos están con madre. Los, los chocongos están con madre. No, no chocongos, sino a Oaxaca. Yo fui a Oaxaca. Ah, lo, no. No, él dice los días de veras. Y estuve con un chamán y el chamán me hizo y fuimos al. Pues es como el peyote, ¿no? Eh, el peyote hace que vomites. Eso no me gusta tampoco vomitar. Entonces, entonces me acosté y estábamos viendo las nubes y me dijo, tú traes mucha música en tu cabeza, porque siempre me he dedicado a la música también. Entonces, ahora haz que las nubes construyan la música. Y me dejó. Y entonces las nubes como se movían iban haciendo música. Y eso fue increíble. Oye, güey, invítame de la que traes. Te mamaste con esa. ¿Podrán inyectarme eso intravenoso el día del parto? No, no, vamos, vamos. Marcela, vamos, no, vamos como pareja. Que me pongan el Propofol directo. No, vamos como pareja a comernos unos hongos, o sea, para vivirlo. Oye, pero los hongos son así hongos como los de Mario Bros. Hongos secos, hongos secos. Y después. Nadie me comí como seis. No es como los de los super, ¿verdad? Después de, después de que. Vómito y vómito. Después de que pasó mi alucina y que fueron como tres o cuatro horas, me quedé dormido. Y luego cuando me desperté, yo estoy seguro que yo soy otra persona a partir de ese viaje para acá. Yo era un hombre que me peleaba, era bravo, era, hice cosas muy malas en un tiempo. Yo era un hombre bravo, a los 17, agresivo, tenía mucho coraje por dentro porque traía una infancia muy fuerte. A partir de ese viaje, a partir de ese, me volví peace and love y mi vida cambió. Yo también soy ya más peace and love. Sí, ya lo conocí bien, peace and love. Yo también era, era, sí, ya más relajado. Yo también era muy, o sea, picudo, agresivo, o sea, competitivo. O sea, quieres andar, pero también a raíz de. Me calmó. Y a raíz de que te relajaste. Y dije, no voy a volver a matar a un animal, no voy a cuidar a mi planeta. Es que te conectas con la naturaleza. Voy a ayudar a las personas y así empezó mi vida. Mira, ese se apareció aquí solo y este, y cayó, pero la neta. Y se colgó ahí. Ese te queda con madre, el de león, ¿eh? Ah, ese chido ese día ponemos un chingón. Ese es de tatuaje de colores así, está bien chingón. Oye, este, pero la neta, sí. Sí, pero también la edad te va cambiando para bien. Totalmente que me mandaron la chingada por borracho. Y este, yo me rehabilité y al año que me había rehabilitado, fui y le toqué la puerta a Luisa Fernanda. Y salió, y salió, y me dice, hola. Y le digo, hola. No tuvieron hijos, ¿verdad? Claro, Oscarín. Ah, Oscarín. Y le digo, ¿sabes? Tengo un año limpio y yo no pienso volver a recaer. ¿Podrías volver a salir conmigo? Y me dijo, hoy, precisamente hoy, me hablaron y tengo un date. Salió con él y con él se casó. Ya sé, es el que vendía carnes. Era una persona. No, no, no. ¿Quién era, quién era, quién era? Alejandro Moreno. Ah. Ahora está en México, en Los Ángeles, es editor. No sé, pero yo, Oscarín, yo lo cuidaba de chiquitos que vivía enfrente del parque de mi casa. Ese era el esposo de la hermana. Sí, güey, no, pero Oscarín. Ah, Oscarín, ¿cuándo íbamos con su tía? Ella andaba en el parque, enfrente de la casa de chiquitos. O sea, tal vez se chingó el pedo. Y entonces ya dije. Ya no te querían. ¿Sabes qué? No, bien. Ya no te querían. Y entonces las mujeres ya no te querían. Ya cuando se van, ya se van. Ya se van, chima. Y eso lo entendí muy bien. Una mujer cuando te borra, te borra para siempre. Pero entonces tú sí te quedaste bien enamorada de ella. O sea, tú sí dijiste mucho tiempo después. Pero luego, luego, entonces me sentí muy bien solo. Dije, estoy con madre solo. Oye, cabrón, pues esta chica se acabó en la alberca. Tengo un carro Mercedes convertible. Y tengo una Hummer. Y tengo un departamento allá. ¿Ahí ya tenías las casas de Oscar Burgos o no? No. Tenías Merequetengue. El Merequetengue de Barragán. Tenía tres. Tres Merequetengues. Ah, eran tuyos los Merequetengues. Sí. Y luego tenías, obviamente, los Merequetengues, los programas de televisión, los shows que había por fuera, chingo de lana por todos lados. Y soltero y limpio. Y limpio. Pero luego cae la Panini y me cae muy bien Panini. Y empiezo a ser muy amigo de Panini y me empieza a caer con más Panini. Que nadie se imaginaba. Porque le andabas tirando el rollo a otra. No, hombre, a Lorena y ni nada. Ay, no digas marca, ya tú. Y un día, un día. A la güera. Nadie, nadie, nadie. Un día estábamos terminando el show en Merequetengue. Estábamos ella y yo solos en el camerino. Y de repente que, pues que nos damos un besote, cabrón. Y dijimos, cámara, qué pedo. Sí, cabrón. Porque beso no era la idea. ¿Besote exótico? No, beso así, beso. Normal. Ah, está la niña aquí y no puedes. Beso normal. Beso normal. Y entonces, este, dije, eso ya. Ya valió mal. Ya valió mal. Pero al día siguiente nos teníamos que ver para, para ir a dar un show. Y ella dejaba su carro en mi casa. Entonces se baja y. Y ya no salió. Ya valió mal. Se va a entrar un palito. Y entonces dije, ya. ¿Ese fue el primero? Yo fui, sí. Yo, yo, y yo soy muy derecho en ese, en ese cotorreo, ¿no? Entonces, este, le dije, sabes que no quiero que piques que esté jugando contigo. Entonces, dame chance. Pero si anduviste de cabrón un tiempo. Pero no les prometía nada. Ah, no, yo, pues eso no, no, sabió que no. Pero ella sí era mi amiga. Ella sí. Ella sí tenía relación de trabajo y todo. Y entonces, pues órale, pues va, pum, que nos casamos. Pero luego hacemos el, hago las lavanderas y hago el perro Guarumo. Se lo presento a, borreo nada. Él se lo presenta a Memo del Bosque. Memo del Bosque nos da programa a los dos. Estaban en Telehit, sí me acuerdo. Y se vuelve la bomba. Se vuelve una bomba. Cuando Telehit estaba súper fuerte, estaba la guerra de chistes, que también fue un putazo. Ustedes tenían shows separados todo el tiempo. Que fue como por el 2010. Y se va a, de gira por un lado Carla y de gira por otro lado yo. Y se, ya, ya, ya. Nos veíamos cada tres meses. Y ganaban con madre. Todos. Y un día. Pero se perdió el matrimonio. Sí, afuera del hotel, afuera, donde estaba el show center. Pero se llevaban bien. Con madre. O llegó el punto en que ya, qué bueno. No, 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 ya no. Bien chido. O sea, el no verse fue lo que. Sí, nos reíamos un chorro. Pero luego queríamos estar juntos y ya, no sé, o sea, como que ya era incómodo porque como era como desconocido. Sí, sí, sí. O sea, como ya por volverte a levantar un palo es como que, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo? Sí, ¿cómo empiezo? Es como cualquier embarazo, no te preocupes. No, 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 no daba risa. Le tienes que decir, vamos a aventarnos un palito, ¿no? O sea, ya. Ay, qué romántico. Pues sí, porque ya el pedo del romanticismo ya no se te da porque se enfría la cosa, entonces, eh, hay que hacerlo hoy. Sí. Hay que hacerlo hoy, así ya de plano. Ya no. Entonces, allá afuera del show center. Ok, ahí te ves, déjame. Le digo, ¿sabes qué? Tú me caes muy bien. Yo te quiero mucho. Tú me quieres a mí. No, no quiero ser tu enemigo, ni que tú lo seas para mí. No quiero que un día nos peleemos por algo, porque va a pasar algo. ¿Qué te parece si aquí se rompió una tasa y cada quien para su casa? Yo me acuerdo que se casaron y televisaron su boda, igual que la de nosotros, pero la televisaron. Yo también fui a tu boda, güey. Ah, ¿chino? Sí. Hicieron mucho pedo. ¿Tú? ¿Él fue? Sí, lo invitó. Sí. Yo fui. ¿Dónde estaba sentado? Pues andaba con un culito por ahí. Ah. O sea, pudo haber dicho nalga, güey, se quiere lucir. Pero por qué. ¿Por qué no lucí? Pérame. Nalga, estoy con mi compu y el culito, así se dice. Pero estoy con, pero estás con tu esposa, señor. Es que como que él, su mentalidad no se transformó, se quedó en los años. Oye, es pasado, es como si él dijera. A ver, vamos, vamos a platicar esto, mira. Bueno, pues si quieres decir eso, dilo, ¿verdad? Yo no soy tu mamá. Pero fíjate cómo Marcela se molesta por decir, eh, andaba con un culito. Hace 15 años o no sé cuándo. No, pues yo fui. ¿Quién fui? ¿Se enojaría de ella? Hay formas de decir las cosas, ¿no? ¿Eh? Hay formas. Por eso, pero tú dijeras, andaba con un culito. ¿Se pelean ustedes? ¿Por eso? Nunca. No. Nunca, nunca, nunca. Es que no debes de pelear. Es que ya se casó cuatro veces, ya entendió el señor. Ya entendió, tú ya no tienes tiempo. No, yo por eso. Mira. Ya no tengo tiempo de pelear. Ahora ahí te vas. No, tú. ¿Quién? Yo te la voy a poner al revés. Ya no tienes tiempo de casarse cuatro veces. Yo te la voy a poner al revés, porque eso se trata de hablar con la verdad. Yo me casé a los 39 años porque fue una decisión importante en mi vida y yo no me volvería a casarme. Ey, ¿por qué no fuiste a la boda? Yo sí. Todas invitado. Ah, no fue. ¿Por qué tenía chamba? Ah, no, no, te voy a decir por qué. No digas marcas. Porque fue en multimedia. Ah, ya somos amigos de todo. Y era contra. Y hasta la vez que estaba el loco. Ah, sí. Estaba el loco. Es que porque nuestra mesa se quedó solita. No, yo me acuerdo que. Y su mesa se quedó sola. Yo me acuerdo que tú me dijiste. No voy a ir por este güey. Era Liz, eras tú, eran varios. Mira, le dije, le dije. Sí, él me dijo. Quiero ir a tu boda. Me dijo, sí. Tú sabes que te quiero mucho. Ey. Pero si lo encuentro. Lo voy a putear. Ah, sí, cierto, sí, cierto. No te apures. Sí, el dientón. No tengo ganas de ponerlo. Pero fíjate cómo es la vida, güey. Madre, es un cabrón. Cómo es la vida. Cómo acaban todos. Eres lo que siembras y al final, ve dónde está, güey. O sea, lo cepillaron de todas partes y está desempleado y todo por lo mismo. Era mala persona, güey. Una mala persona. El que obra mal se le pude. Se le pude. ¿No ibas al baño tú? Y te llegan los tiempos. Voy al baño. Oye, pero pues déjalo de Julito y se me enojaron. Espérame. Yo quiero. No, no, no. No he terminado. A ver, luego. No he terminado. Orínate. Total de que, de que bueno, ok, ya. Y luego ya nos, nos, ya estábamos separados. Y luego ya lo que, los, los chismes y las madres. Claro. Ustedes saben que hay. Ah, los chismes. Pues después de casarse y eso. Es que hay personas que tienen un Facebook que tienen nueve millones de seguidores que dejaron las lavanderas. Ajá. Están manos de, no puedo decir quién. Dilo, güey. Dilo, te saqué en barras tuyas. Ya saben quién. ¿De la familia de Carla? Ah, chingado. A ver, yo te voy a decir una cosa y yo no, yo no voy a hablar mal de nada. Nadie. Yo una vez me las encontré a ellas dos cuando Carla todavía, pues obviamente estaba en vida. Veníamos saliendo de Telegit. Se llevaban con madre. Se, se, se la, yo las vi hasta casi enamoradas, güey. O sea. Eran amigotas. Eran bien amigas. Y, y se llevaban muy bien. No tenían ningún pedo. Y nada más andaban bien rebotriles. Y ya. Pero, 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 sí. Pero, 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 pero si, pero si tú creas un ambiente así y te visitan y te visitan y te visitan y te visitan en tu YouTube y tienes reproducciones y reproducciones y te pagan un pasaje. Paré a Los Ángeles y te pagan dinero por estar hablando. Pues vas a estar, mueve, mueve. Claro, claro, claro. Y la gente no se da cuenta que están lucrando con eso. O sea, esa historia ya pasó. Sí, tuvieron ahí una bronquilla, luego se contentaron, luego no sé qué y se acabó. Claro. Pero, pero, pero estas personas se encargan de hacerlo grande. No sé qué. Para vivir de eso. Y seguir fomentando el odio. Porque cuando no hay talento, tienes que vivir del chisme. Claro, totalmente. Ya no quiero decirlo. Pícale ahí donde dice aplausos. O el que tú quieras, pues ahí léele, ¿verdad? No, 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 seguramente lo voy a meter en bronca. Oye, ¿con quién fue la boda esta? Los chingones. Es que vas a tener otro hijo. Orinaste bien rápido, orinaste bien rápido. Los chingones que vas a tener otro hijo aquí con carito. Y eso, eso va a venir a iluminar lo que, lo que resta de vida, ¿no? Porque los hijos son, son otro pedo. Bueno, entonces, este, esa ocasión y, y después ya. Dije, bueno, yo ya no me vuelvo a casar en mi vida. Ya me casé tres veces. Vivo solo. Vivo bien chingón. La llevo de poca madre con todos mis jefes. La llevan con madre conmigo. Mis amigos también. Tengo tres. Tu sexo con madre. Yo le andaba presentando a una prima. Nunca se dio, nunca se dio. Es cierto. Y, 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 y así, y así. Y luego un día, estoy en Televisa, yo feliz, solito. Pero bueno, hay edades. Vamos por los tiempos que son bien importantes. En el 2014 andaba solo. Ahí ya, cuando ya, cuando ya siguió, ¿cuántos años tenías? Cuando siguió la última. Pues hace ocho años, ¿no? ¿Cuánto tienen? Cinco. Cinco años tenemos. Entonces, ¿fue al club del italiano o no? En el 2017. No, ya ha pasado el club. Mucho después. Yo estaba en Queremos Más. Y, y. Ahí fue. Ajá. Y entonces yo estaba en la tarde. No me acuerdo qué fui a hacer, a Televisa. Porque no estaba grabando. Y, y entonces Caro estaba jugando con los sutileros. Fútbol de, de mesa. Y les estaba poniendo una madriza. Nomás veía que gritaba, gol y gol. Y los pendejos salía uno y el otro. Les ganó todo. Les ganaba todo. Los sutileros famosos. Sí, sí. Y le hablo a Omar. Omar, ven por acá. ¿Quién es esa muchacha tan agradable que está? Tan buenota con los chichotos. ¿Cuántas, cuántas veces te escuché decir eso? Sí, que no se haga así, sí, sí. Qué bárbaro. No, este güey era, era bien coqueto. Se quería, si no se cogía solo porque no se alcanzaba. Esa, esa talentosa muchacha que está ahí. Esa talentosa. Este, que les estaba ganando en el juego. Y él me dice, ah, es Carolina Castro. Ven, claro, ven. Le digo, no, no, me da pena. No, no, ven, ven, ven. Es bien raza, es bien raza. Que ya llega ya. ¿Qué pasó? Le digo, nada, pues este, les vas ganando. Sí, me gusta jugar futbolito. ¿Juegas bien? Sí, mi papá juega futbol también. Él juega. A mí siempre me ha gustado el futbol. Ahora bien. Y este, oye, pero, ¿qué viniste a hacer? Ah, pues vine con recta porque vinimos a dar unas clases de aerobics. No sé, pero yo estaba en el club del italiano antes. Ah, ok. ¿Y no te gustaría estar en el programa? ¿Qué? La típica, la típica. Oye, no. ¿Qué día, qué día pasará? ¿Grabas? El próximo martes. Estamos en jueves. Ven el martes a las cuatro de la tarde. Te espero aquí. Ok. Ese día andaba de ropa deportiva. Me llega el martes ya producida. Dije. Ay, Oscar. Te dije, ufa. ¿Cómo se los tenías? Veinte. Veintidós ya. Veintidós. En el club tenías. En el club italiano tenías dieciocho. Dieciocho. Diecisiete, dieciocho, algo así. Y me llega a los veintidós años. Con su tacón alto, su faldita y así su pelo arreglado y maquilladita. Dije, maldad. Maldad, madre. Se trae. Sí. Y yo ya sabía que tenía veintidós años. Dije, nada. ¿Y tú? Ah, pues ya tenía un chingo más. Cincuenta y. Ocho. Y este, y entonces, entonces dije, no, 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 eso es imposible, ¿no? Ni para qué. Pero, pero la vi y que era muy, que se hizo amiga luego, luego de todas. Esa toda madre. Esa toda madre. Caro a toda madre. Caro a toda madre. Siempre fuiste a toda madre. Fue la única que no tuvo conflicto con ninguna chava ni chavo en el club italiano. La única. Tres exesposas, Silvia, Luisa y Panini, las tres la adoran. Y, y lo más chistoso es que, por ejemplo, Luisa Ferranda me dice, nosotros le vamos a hacer un club de fans a tu esposa porque es una morra. Esa toda madre. Y luego me dice Panini, ay, es que tu mujer hermosa. Mira, pincha Oscar, me dice Panini, no me le voy a hacer algo porque te las ves conmigo. Esa muchacha vale oro. Y yo, puta madre, qué chido. No, sí es buena. Claro, sí, nunca tuve un problema con nadie en el programa. Cuando había unas grillerotas grandes, Planita y varias de ahí que estaban. Y entonces la invito a mi casa, al estudio de televisión, a hacer un sketch. Pero iba todo el equipo, ¿no? Y entonces llega ya, ah, en la noche voy contigo y caigo. Ya le dimos la dirección. Y llega con su hija, de tres años, con Iván. Y todo el equipo. Ay, ah, ya valió madre. Nah, qué chingado tener la niña en tu casa. Nah, no, olvídate. Sí, pero nunca tuvo papá, ¿verdad? O sea, nunca, nunca el papá la vio ni nada, Iván, o sí. Más o menos. Leve. Ah, bueno, la cagué. Leve. Sí, no, el punto, el punto, punto. Sí, es que aquí está Iván y ni me daba cuenta. O sea, ahí te va. No, 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 ahí te va. Es que Iván, a mi hija, yo la llevaba al club del italiano y Carito la veía ahí. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Iván tiene once. Entonces, hay más o menos. Pero el punto es... El punto de lo que dices no es tan cierto, no es tan falso que tuvo Carolina que ponerle su propio apellido. Yo me acuerdo. La tuvo que registrar su nombre porque no la quisieron reconocer. Ah, es que sí me acuerdo de esas cosas. Entonces, bueno, pero resulta que estando en la grabación, estamos grabando, empiezo a platicar con Ivana. Y me empieza a caer muy bien, muy bien, me empieza a caer muy bien. Y digo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero, quiero, vamos a comprar refrescos que no sé qué. Le digo, Navarrete, vamos Navarrete, tú y yo aquí a la esquina a comprar unas, para la raza unos refrescos. ¿Te acompaño, flaco? Me dice Ivana. Y le digo, órale. A los tres años. A los tres años. Vamos. Y este, y no sé por qué, el caso es que se queda Navarrete y nos vamos ella y yo, solitos. Por lo tanto, llevaba una bolsa y me la voy cotorreando en el camino y me va platicando. Y luego llegamos y me dijo, oye, flaco, a mí me gustan mucho las sorpresas kinder. ¡Ay, chiquita! A todas las niñas de Isabela. Y te gustaría uno, ¿de veras me lo compras? ¡Claro! A ver, ven, te compro. Y ya venía bien contentía. Mira, mamá me compró. Y entonces ya terminamos de filmar y ya se fue. Y entonces, este, me dicen todos, ¿no? Navarrete y todo. Nada valió madre. ¿Te gustaba la chava? Digo, ahora me gusta más. Porque me enamoré de la niña. ¿Cómo? Una niña en tu casa. ¿Tú qué tienes todo en su lugar? Ah, eso sí está bien caro. Que eres piqui. Digo, no, me encantó la niña. Va a venir a dar alegría a la casa. Entonces, al otro día invito a Caro y otro día a otro día. Y luego tu hijo también estaba chavito. Vamos por Gabriel y hacen mancuerna estos. Se caen a toda madre, empiezan a jugar. Todavía se llevan a toda madre. Pero de poca... Se adoran, se adoran, ¿sabes? Se los mataron. Esta lo agarra a besos y aquel corre porque... Sí, está más grandecito. Y, este, bueno, se adora, ¿no? Y aquel se la pasa cuidando, lo pone muy protector. Y entonces, este, les dije, ¿saben qué? Ya valí madre, ya me enamoré de las dos, cabrón. Y estábamos en la casa, en el... ¿Sabes qué? Cuando íbamos a grabar. Hay un barco ahí, sí. Y entonces la tengo así cerquita. Y dije, le voy a dar un beso, cabrón. Sí, un beso. Sí, ya no puedo hacer nada. Te lo habrás pedido, hombre. Y me le acerco así. Falta de confianza, chingada. Y le doy un besito en la boca. Y luego le doy otro así. Y dije, no, ya pegó. Y, este, y entonces le digo, no quiero que agarres mala onda. Porque siempre que trabajo con las modelos, no quiero que piensen que soy... Siempre le respeto mucho a todas. Siempre, siempre, siempre. Nunca, nunca... Y te lo pueden decir, la Pantera, Caro Corazón. Todas las que han trabajado conmigo, jamás, jamás. Y te conste. Sí, nada. No, yo tenía 14, Burgos. No, pero tú viste que nunca... Ah, no, no, era muy respetuoso. O sea, nada más te las cogías y no... No, 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 se llevaban las que no estaban ahí en la tele. No, no, yo era muy respetuoso, nada más me las cogía y ya. No, no. Les daba las gracias. No, de la tele no. No, yo sé. No, de la tele no. No, gente de afuera. Sí, gente de afuera. Porque, porque si no, ya no puedes... Sí, ya no, o sea, no jala igual. Y cuando anda, se casaba con las de la tele. Se dice que no se caga donde se come. Exacto. ¿Verdad? Y entonces, este, le dije, dame la oportunidad de que me conozcas. Nada más que hay una cosa. Quiero que sepas qué edad tengo. Porque tú no sabes qué edad tengo. Más o menos qué edad crees que tengo. Me dijo, no sé, 38, 40. Ay, es que estaba bien mamada, cuadrotes y todo el pedo. Y le dije, tengo 58 y tú tienes 22, te llevo 37 años y estás consciente de eso. Y su respuesta fue, no se me olvida su respuesta. Me dijo, ¿y tú me aseguras que te vas a morir primero que yo? Ah, muy buena respuesta, ¿eh? A la mais. Te acabó. Y este, le dije, no. Más sin embargo, la ley de probabilidades dice, si son 10 años, si son 20, si son 30 y me haces feliz, yo seré feliz. Con madre, con madre. Son bien románticos estos. A ver, cuando fumamos mota, Marcela, ya te he dicho muchas veces. A ver, ¿cuándo me dejas ser feliz así, normal? Ya, no embarazada. Siempre la tengo embarazada. Primero no debes estar embarazada para poder. No, por eso, por eso, no. Pues ya sabemos, ya hemos estado siempre embarazados. Mira, yo. Eso que le acabas de decir. No, ya no quiero tocar nada. Eso que le acabas de decir. Eso que le acabas de decir. Ajá. Hay una complicidad entre Carolina y yo que jamás había sentido en mi vida. Ajá. Que eso es lo que nos hace tan unidos y estar tan enamorados. Pues yo la he invitado muchas veces y no se deja. ¿De qué hablas? De nada. Hemos estado. Pues ya sabes. Hemos estado en la casa. Yo te acompaño con mi tafil. No, hombre. No, es que es lo que queríamos decir. Con ché de cabeza. Es químico. Químico. Hace más daño. Hace más daño. Pero bueno. Y entonces nos hacemos un tecito. Ajá. Ponemos una película de Harry Potter de preferencia. Palito. No. Por supuesto. Y somos muy felices, relajados, duermes con nadie. Y somos cómplices. Y nos reímos a más no poder. Y somos cómplices, cómplices. Por eso yo digo que a los cincuenta y cinco yo creo que ya se da para yo ya estar así. Dejar de tomar. Ser cómplices. Chokis. ¿Quieres ser mi cómplice? Yo creo que sí. Porque eso te va a servir un chorro a ti también. Mira. Ya estoy llorando, bro. Por favor. Mira, te voy a decir la chida de Caro. Es un miércoles. Y le digo, oye, el sábado toca mi hijo Oscar en el Whiskey Agogó en Los Ángeles. Ahí tocó Morrison, tocó Led Zeppelin. Y yo quiero ver a mi hijo tocar ahí. Pero es el sábado. Pues es miércoles. Vámonos mañana a la mañana a Los Ángeles. ¿Cómo ves? Sí, sí. ¿Sabes qué me hubieran dicho este infeliz? Ahí te ves. Ya me voy a la chingada y no sé qué. Y ahí regreso. No. GPI. Voy a decir una cosa. GPI. Voy a decir una cosa en mi favor. Claro que yo también le digo, vámonos mañana y yo te regalo los boletos de ida. Voy a dejar un punto en mi favor. De regreso pagas. Siempre que salgo con Marcela a un lugar, a un evento público o algo, siempre pasa algún acontecimiento de que si una mujer tenía las nalgas y le volteaban las nalgas. No es cierto. No, sí es cierto. Estás inventando pretextos para no invitarme infeliz. No, y que esto, oye, no me dejes sola. Oye, o sea, a ver. Ay, quiero decirles algo. Recuerda lo que no creció ayer. Escuchen. Parejas, disparejas. Se le va a acabar la paz al señor. No, no, esas son las cosas que pasan. Te voy a bajar ahorita. Quiero que escuchen. Yo no la llevo y no la invito y no, porque la hace de pedo por todo cuando la llevo. Entonces digo, no, voy solo para relajarme, güey. Ese es el punto. Pues está cabrón. Pues no, es que tienes que ir a pasártela bien. Va. Estamos en Cancún. Vígale, yo, Neno, por favor. Estamos en la quinta avenida. Sí. Vamos caminando. Y me dice, cara. Ven, 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 ven. Voltea. Y voltea. Una gringa preciosa. Preciosa. Qué cara, no mames. Qué hermosa está. No, y cuerpo y todo. Está soñada. Espera. Espera, espera. Y luego entramos a otra tienda. Esto pasa muchas veces en Teiello. Y entro en la tienda. Pero ella estaba fuera de la tienda. Yo fui a comprar unos gobles para la alberca. Y entra un pinche italiano. Así como yo. No me cabrón. No, mándale. Me chingó. Nada más que, ¿sabes dónde te chingo? En los ojos. Que él era un tipo así como, no moreno, sino como piñonado con los ojos verdes. Ah, sí lo conocí a ese vato. Estaba en Playa del Carmen. Sí, a huevo. Oye, está hermoso el vato. Oye, y entra, entra. Y salgo yo corriendo. Y voy, claro, ven. Y la agarro. Tienes que ver a este hombre. Oye, güey, pero es que tú también eras de joven, güey. O sea, te estoy hablando de joven porque estabas bien rostro de, obviamente, con el tiempo de te va. Sí, yo estaba muy rostro de siempre. Yo también estaba bien bonito de chavos. Pero ahí te va. Eso también me gustaría decir, no le estás tirando el pedo, estás admirando la belleza de otra persona. Nada más. Y hay una complicidad de que, ah, chido. Pero ahora estás tirando el pedo. Y así andas ahí de que, uf, es que bueno. Bueno, ahí te va la otra. Y entonces jugamos un concurso, ella y yo, cuando vamos a Cancún. A ver quién ve el hombre más guapo o la mujer más guapo. No importa si lo ve ella o lo veo yo. O sea, yo puedo ver al hombre más guapo o ella puede ver a la mujer más guapa. Pero a ver quién gana, quién vio al más guapo. Vamos a jugarlo, amor. Vamos a jugarlo. Pero para ver tus gustos. Capaz, y me dices puro pinche rascuache. Y luego digo, ¿qué chingados? Pero no va a pasar nada. No, no va a pasar nada. No, pues nomás primero que me invite y luego ya puedo jugar. Porque si no estoy invitada, pues ¿cómo juego? Oye, le mando. Cuando no lo hagas de pedo en los viajes te invito. Ay, screen, mira, reenviar. Ay, mira, esto también me gusta. Cuando no lo hagas de pedo en los viajes te llevo a todos. Otra cosa, otra cosa. Mi teléfono. Y te lo hacen de pedo por todo. Y que esto y que lo otro. Y que no me atendieron. Mi teléfono. Y luego la cara así sentada. Espérate. La cara sentada así como. No es cierto. La neta le estás metiendo más crema. Le están metiendo más crema a los tacos. Tú lo conoces de hace años, ¿verdad? No. Muchos. Ah, entonces tú sabes perfectamente lo que estás haciendo. El teléfono mío lo usa todo el tiempo caro. Ah, no. Ahí sí no. ¿Por qué? Porque caro manda mucha información de mi teléfono. Porque yo no tengo todo el tiempo para manejar mis redes. Ahí va a ser otro tema de podcast. Si ustedes creen en la privacidad de sus documentos y de sus cosas. O tienen que tener todo abierto. Yo, en este caso, yo ahí sí. El celular no me lo tocan. Y no quiero tocar al de ellos. Pero no tengo nada. Sí, tú no. Pues nadie. No, pues tú no lo dices. No tengo nada. No tengo nada. Mira. No, es que la señora se enoja. Pues si a lo mejor en los chats de hombres te mandan una foto de una nalga. Ah, eso pasa. Pero ella sí se molesta. Ah, Alfonso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me he molestado? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mira. Enciera la conversación de laika. Ah, no. Pero es que esa es una cosa. Y otra cosa. O sea, es que él cree que por las cosas comunes de hombres hay una molestia general, un estatus, etc. No es tiktoker, no es discusión, es pareja, hay una tiktoker chavita de 22 años, no sé cuántos años tenga, entonces hay una foto de atrás. De las nalgas, o sea, abiertamente las nalgas. Pues, no sé. No, las nalgas son nalgas, así se les llama. Y decía Poncho de Niddy Like, y hubo pedo grande. No, no, es que el señor dijo aquí en un podcast, yo no hago, yo no doy likes, me gustaría, pero no lo hago. Se me fue eso. Y ahora me lo manda, elige, es más rápido que hay un agrador que un cojo. Oye, enganchada por los seguidores, los seguidores te van a meter mierda para que te enojes. No, pero ahí estaba el like, ahí estaba el like, entonces. Ahí estaba el like, pero ¿por qué te enganchas? Son esto, honestito. Mira, 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 es un like que ahí se me fue una liguita. A nosotros nos pasó una cosa desagradable una vez. Es que era famosa para que lo compartieran. Estoy en un aeropuerto, ¿era famosa quién? Esta chava, ¿no? ¿Cuál? La del like. Ah, es una tiktoker muy conocida. Tiene muchos seguidores, pero es una charita. La conocí en Monterrey porque fue con el novio a la postrería. Sí. Ahí tenemos, ya conoces las postrerías, está bien rico ahí. Para que vayan a la postrería cuando quieran. Pero estaba mi like ahí, pero fíjate, le calentó la cabeza a una persona ahí embarazada. Qué mala onda. Yo llego a la cama a dormir. No, pero no le hice, pero nada más le mandé. Le dije, ah, mira, sí chido, va yo. Sí, sí. Bueno, llego a la casa a dormir y me dice, like, ¿y crees que eso está bien? No, no, no. ¿Crees que eso está bien? Espérate. Hay reglas. Oye, Marcela, vamos a decir la verdad y tú también. ¿Crees que eso está bien? Y yo, no, no está bien, la cagué. Bueno, este, porque ya van dos veces que la cagas. No, 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 no. O avísame, cambiamos las reglas. O avísame, cambiamos las reglas. Y todos con gusto, Rabone. Y no te lo vas a hacer. Yo le doy like al Salazar y me la hacen de pedo. ¿Quién es el Salazar? Mike Salazar. O no me acuerdo quién le di like. ¿Te lo hace de pedo, Marcela? ¿Le puedes dar like a un negro con un pito de dos metros? O sea, no pasa nada. A ver. No, no mames. No, no, no. O sea, lo puedes dar. El punto es, ellas y luego, espérate, y luego con el embarazo y todo. Y estamos, esto fue este fin de semana. O sea, ayer o antier, no sé. Y luego de repente, yo le digo, sí, tienes razón a todo. Fue error mío. No vuelve a pasar. Se para. Se va al baño. Digo, al baño. No te la vas a acabar. Cuando te enteres, este. Ay, ya. No, no, mames. Le estás metiendo muchas palabras. No eres. No, no es cierto. Es que no seas falsa cuando. Hay que contar la verdad a la gente de nuestra relación. Porque esto es. Aguántalo. Esto es transparente. Entonces dice, no te la vas a acabar. Si quieres jugar así, bueno, vas a ver. Y la chica, yo. Te dije, te dije, te vas a aguantar. A punto. Y me paré y me salí. Te vas a aguantar. Quería hacer pipí. Amenaza. Quería hacer pipí. Y yo. Y yo me estuve imaginando, a ver, güey. Le voy a dar likes a unos güeyes en pelotas. No, hombre, qué chingas. Y yo dije, no, ya me vale madre. Qué chingas. Voy a andar preocupando de que si un like o no like. Aquí tienes que confiar en la pareja y saber, oye, déjalo ser. Que te deje ser. Entonces, ¿para qué te casas? Si quieres la libertad de soltería después de casarte. El matrimonio no es una prisión. No es prisión, pero. ¿Para qué te casas? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, el matrimonio, para que lo sepan todos. No es una prisión y no tienes que estar a huevo. No, 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 no. Pero. Es para sumar. La pareja viene a ti a complementarte y a sumar. No a chingarte y a mermarte. No, si viene a mermarte y a. No, 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 esto sí. Y esto no. Ya, venga. Puedo platicar un incidente. Platicar, venga, 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 venga. Una vez estoy. Así se calienta el podcast, pero es la verdad. Estoy en el aeropuerto. Y, y entonces, eh, tarda ocho horas sin salir del avión. Bueno, ya se chingó el tema. Y luego. No, 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 no. El tema es importante. No, ya, ya, ya. Oye, Marcela, ¿ves? Ya, me platicame. Me gustan más los temas. Oye, no, porque el tema, de ahí vamos a sacar, este, cosas. De, de, de lo que platicamos. Ahorita lo abro, se me acaba la pila. Anda, le platico. ¿Y luego? Entonces, hay un grupo de jóvenes que empezamos a platicar y traen un proyecto de, de la legalización de marihuana. Más que todo, de, de hacer productos derivados de la marihuana y para la marihuana. O sea, por ejemplo, yo les dije. ¿Que no traigan THC o qué? No, no. Yo lo que les decía. Se ve bien. Yo lo que les decía es que yo lo que quisiera es sacar un papel, un rolling paper. ¿Por qué no sacamos? Marca Guarumo. ¿Por qué no sacamos? Vamos, vamos, ya que estás tocando ese tema, porque ya lo están empezando a hacer, porque va a llegar un momento que la van a legalizar. Vamos a sacar una marca tú y yo. Vamos a sacar nuestra marca y ahorita no la comercializamos, pero ya tener todo el branding preparado para cuando va, ¡pum! La soltamos. Es un negociazo. Es, es un negociazo. De eso hablábamos en, en ese aeropuerto, en el, la Ciudad de México. Eran unos cuatro chavos y unas tres chavas. Este, y entonces nos vamos haciendo. Amigos, porque va pasando el rato, ocho horas, imagínate, esperando el avión. Y entonces, este, vayan a la casa de Oscar Burgos, vayan a ver mi show, apunten mi teléfono, mándenme un WhatsApp. ¿Y no fueron los de Paradise que se te acercaron? Porque no se me acercaron a mí. Yo, ahora estoy yo con Paradise. Ahí estás con Paradise. Pues yo también iba a entrar ahí, pero es mejor poner tu marca. Bueno, ahí te va, ahí te va. Entonces, entre las personas que les doy, están los chavos, les doy mi número telefónico, ¿no? Márquenme, mándenme un WhatsApp si quieren ir a la casa de Oscar Burgos para que les ponga yo los covers, ¿no? Y, este, y dice uno de ellos, ya, y luego, pues a ver qué día nos damos un chorrito. Este, pues, iban a legalizar, estaban en eso, les digo, ¿por qué no? Pues solo nos de Paradise, no, no, me dijeron. No, no, esos eran otros. Pues órale, ¿no? Este, bueno. Ya llego a mi casa, estoy a toda la madre en mi casa, bien chingón. Dejo mi teléfono y entra un mensaje. De alguna de las personas que les di el número, ¿no? Ajá. Y dice, qué gusto haberte conocido en el aeropuerto después de tantas horas de espera. No, aquí no decía. A ver, di, di, di. Ah, bueno, pero una cosa es ya que te manden mensaje y que haya, a ver. Sí, di, di un mensaje. Ven, ven y dinos, ven y dinos, ven y dinos. Dinos, Caro, por favor, porque. Ah, te mandó un mensaje a una morra que le pasó el teléfono. Sí, entonces estaba muy a gusto. Y era casada. Ahora fueron ocho horas de plática aquí, pues. Estábamos en la casa a gusto. Ajá. Y, pues, estábamos ya una copita de vino tinto, la musiquita, y, pues, yo pongo la música a su celular, entonces veo que le entro un mensaje. Y, pues, se lee, o sea, no está escondido nada. Sí. Entonces yo dije, di, achis, qué raro. ¿Qué, qué decía? O sea, lo de nunca, nunca hago eso, nunca checo. Yo, nunca, nunca. Entonces me abro y me dice, hola, ¿cómo estás? Soy la chica del vuelo tedioso de Ciudad de México a Monterrey. Ese vuelo que nos hizo, que nos hizo conectarnos como a las gemelas del universo. No, 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 perdí tanto tiempo. Y luego dice, pero no pude ir a tu show, o sea, muy personalizado el mensaje, o sea, no fue como. De mucha convivencia. Ajá, como que se la hubiera cotorreado, ¿no? Y le hubiera pasado tu teléfono. Y la caro le salió lograba. Y yo dije, primero me quedé así, yo tenía que dormir a la bendi. A mí me pasa eso y me hace un pedo. Ajá, me tuve, tenía que dormir a Ivana, entonces dije, lo voy a dejar así, adicto. No, te dejo un mensaje en el refri. Para que vea que lo vi, y ahorita me va a preguntar. No, amiga, no, no, no. Y luego, y sí, o sea, yo estaba durmiendo a Ivana, y me había, pues, es que quiero hablar contigo. Me permito, yo ya bien enojada, le digo, no es cuando tú quieras, o sea, me permite. Sí se enoja, sí se enoja. Y luego, 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 al final dice, a ver si cuando vengas a México me hablas y nos echamos un blond. ¡Oh! Entonces yo dije, aquí soy como sabe, cara. No, no, y aparte. No, 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 ella ve eso y dice, ya se la cogió. Claro, le dejo el refri desconectado y le dejo un anuncio en el refri. Esto ya no funciona, pero ahí sí sería el refri, porque está desconectado. Y luego. Me dice, me dice, no, es que, primero me dijo una historia y luego ya. como que, le digo, ¿y por qué no me dijiste que le dijiste que un blón? Que vamos a echarles un churro con otra, Burgos. Acuérdate que el churro con otra, es es cómplice. Pero ahora, ahora, si te drogas con una mujer. Ahora te voy a decir mi parte. ¿Y cómo lo resolvieron? Ahora te voy a decir mi parte. Ahí te voy a decir mi parte. Mira, las personas, cuando, si te conocen a Poncha de Nigris, si conocen a Mike Salazar, al Babo, o a Oscar Burgos, o a... Quieren presumir que te conocieron. ¿No? Entonces, yo les doy mi teléfono de buena onda a los chavos. Les digo que, órale, chido, chido. Personalizado con nadie, con todo el grupo. Pero ella me manda un mensaje, esperando que yo me ganche a lo mejor y le ponga, órale, sí, cuando veo a México te hablo. Y poderlo presumir. No, chingarte. Sí, ese es otro chingarte. Pero ¿sabes qué es lo que hice? No le contesté nada. Pues yo, porque lo vio, porque lo vio Caro primero. Sí, cuando le dije, contéstale. Velo forjando, ¿dónde te vio? No, no. Porque lo que ella quería era presumir. Ah, entonces ya no le contestaste nada. Sí, ya contestaste. ¿Qué le contestó? Yo te dije, ponle, ¿quién te pasó mi número? Y lo bloqueó. Ah, sí. Ah, sí, sí. Lo bloqueó ella a él, como que no, o sea, como que ya. Me bloqueó. Como que ya la regué. ¿Pero por qué? Pues porque era, era. Porque era un mensaje de gancho. ¿Quién te pasó mi número? O sea, a la hora que ella me pone ese mensaje, yo le pongo, ¿quién te pasó mi número? Porque yo. A las mujeres no se los diste, se los diste a los cuatro. Y se los di a los datos. Ah, entonces la vieja quería agancharse. Uh, mira. Colmillo y le da vueltas en el piso. Mira, mira Marcela lo que dice, que el comillo. ¡Claro! No grites. No, pero es que Marcela, yo lo que yo creo, yo tengo el comillo, o sea, siempre está como inteligencia organizada tratando de buscar el error. No ocupas, no ocupas, no ocupas. Marce, 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 déjame decir. ¿Qué? ¿Contracción? No, 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 no. A lo que voy. Yo le di el teléfono al chavo, ni siquiera a los chavos. Al líder de ellos. Claro, claro. La chava le va a decir, me pasas el teléfono para mandarle, no sé cómo chingado, o si era la novia y se lo mandó. Sí, claro, claro, claro. El caso es que ella lo que esperaba es que yo le contestara. Sí, claro, a ver qué día. Pero no, yo le puse, ¿quién te pasó mi número? Entonces ya no puede presumir. Claro, sí, claro. Ya no lo puede presumir. Y ahí se frició y bloqueó. Sí, pero no, no pasa nada. Acá, por ejemplo, no hemos tenido ningún acontecimiento de ningún tipo de infidelidad ni de nada. Me he portado como todo un campeón. No, y viceversa. Porque aquí hay dos partes. Pero a Karol le conseguí yo nunca. Sí, no, 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 no. Bueno, y yo creo que se va a llegar al punto de lo que están hablando, de que ya tiene que tener esa confianza de que no hay bronca. O sea, no andas... Mira, traemos un chorro de pedos de la onda laboral y de todo, de la pandemia, y somos muy públicos. Y a mí donde me vean, a mí nada más están buscando mi error. O sea, están buscando que comete el error principal y me lo va a poner también una chava para hacerse famosa. O sea, va a decir, pues sí, salió conmigo y le puse el cuerro y ella ya se va a hacer famosa y va a causar un divorcio y va a hacer el pedo. Sí te divorciarías de mí, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa. Sí, te voy a decir una cosa. Sí, porque una persona infiel... No, no. Y espero que no estés jugando. No, no estoy jugando. Yo sí quiero. Porque te arranco los huevos. No, no. Oye, pero que los arran... Ya no va a servir. Oye, arranco los huevos, ya no sirve. No, espérame, espérame. Pero una persona infiel sabía que te iba a chingar antes de... O sea, antes de que tú te enteraras. Y la persona infiel estaba tranquila y hasta que te enteraste... Ay, no, perdóname, perdóname, perdóname. Pero Marce, Marce, Marce. ¿Qué? No, es cierto. No te amarraron y no te... Va, va, va. Ensaltaron a... Déjeme decir eso. Sí, sí, hablaron. Me violaron. Eres el invitado. Sí, como invitado, déjeme decir eso. ¿Tú crees que a esta edad, teniendo la esposa tan hermosa que tengo, voy a andarme mandando mensajes con una morra? No, ya fue, ya fue, eso ya fue. Y no había celulares, ya fue, ya fue. Y escondiendo mi teléfono. No, no, es una angustia muy fea, muy gacha. Ah, bueno, yo lo voy a decir. Yo no podría ni siquiera, porque soy tan transparente, te lo juro, soy tan transparente, yo no puedo ni fingir cuando estoy enojado con Marcela y salgo a la calle. No puedo fingir, pero porque no, no, es, es inevitable. No puedo actuar, nunca fui tan buen actor y me invitaron a muchas novelas por lo mismo que no puedo ser otra persona que, que, que tenga una careta. Yo soy tan transparente que yo no puedo ser infiel, te lo juro, y vivir con la puta presión de, ay, me van a cachar. Y yo no entiendo por qué la gente es en problema de esa manera. O sea, ya si no quiero estar con Marcela, pues ya, gracias, nos vemos. Y ahora sí, date bueno. O viceversa, ¿verdad? Mira, fíjate cómo está la defensora. Pues es que sí, o sea, ya si no quiero, pues es que aquí, en la pareja son dos, no nomás uno, ¿verdad? Pero el que decida irse, como a Carlos Fernanda, ella decidió y ella se fue. O sea, uno, uno decide irse. No estoy, no, no soy capaz de llevar una doble vida, primero porque soy muy olvidadizo, soy muy distraído. Entonces no podría llevar una doble vida. Yo, la neta, yo no podría ser hipócrita con nadie y llevar una doble vida. No puedo, no puedo. Prefiero, como te digo, va derecho, así es, la cantaleta como es y si quieres. Ahora, por otro lado, cuando, por ejemplo, a Caro yo le digo, ¿no? Este, digo, Brad Pitt, Brad Pitt, sí, digo, me gusta mucho ese hombre, ¿sabes? A mí también. Me gusta mucho, me parece un hombre muy guapo. La Roca, las películas, lo veo porque me gusta ese hombre, este, me gusta su cara, me gusta su pelo. A ver, ¿quién te gusta? Buena pregunta esa, para que ustedes también la contesten en casa, aquí los que están dejando comentarios, este, a mí, a mí me gusta, o sea, bien porque tienes que admirar también la belleza, aunque sea de un hombre, a mí me parece muy atractivo Brad Pitt y Luis Miguel, o sea, son como los güeyes son hombres muy guapos, muy atractivos, muy guapos, pues sin jotear, sin nada, o sea, lo estoy diciendo bien. Sí, y este, a ti quien la roca y Brad Pitt. Me parece muy, es el Frank, 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 ¿cómo se llama? El que sale en Guardián de la Bahía que te dije que está hecho a mano. Ah, Zac Efron, el chavito este. Zac Efron. Sí. Está hecho con cincel, el muchacho. Y tú, Marcela, pero mujeres, tienes que, nosotros estamos diciendo hombres, tienes que decir mujeres. ¿Quién para ti es una persona hermosa? Sandra Bullock. Se te hace. ¿Quién más? Sí, o sea, años atrás, Sandra Bullock. ¿Quién más? Nicole Kidman. Jennifer Aniston. Es la favorita. Sí, mi favorita. Yo, Demi Moore. En la naturalidad. Demi Moore para mí. Pero fíjate que no tenemos que ver con eso, Caro y yo. Podemos estar en la playa viendo, a ver qué nos gusta, pero no va a haber nada de sexo, es visual. Sí, no, pero sí, tienes que llegar a un punto donde se relaje la raja y que todos estemos bien y que sea como que, es que yo creo, y lo hemos platicado, no sé qué opinas al respecto, tenemos que llegar a un momento en que seamos compas, seamos amigos, o sea, ya no vernos como parejas, ser amigos y de esa amistad que nazca todo lo demás, porque si tú te ves como pareja, todo el tiempo va a haber un pedo porque es como el hombre y la mujer, no, vamos a ser amigos, ¿no crees? Eso lo hemos jugado, Caro y yo, estamos totalmente de acuerdo que somos amigos, cómplices, esposos y amantes. Todo, eso, incluir toda la amistad. Y todo, es otra parte, que todo lo que yo le pido a mi esposa, todo me lo concede, mientras ella y yo nada más, no voy a pedir otra cosa afuera, pero si yo le pido que se ponga algo, si yo le pido que quiero algo, ella siempre me lo concede, y yo lo tengo en mi casa. Mamalón, sí, y pues este, estás este, mamando colágeno grande. A él no le gusta eso. Colágeno. Yo ni para qué comprar calzones, no, no, sobres, vámonos y vámonos, ya, niño. Es que necesitamos tener nuestro tiempo de, de, de no tener niños. Los calzones están muy caros, mejor así. Nosotros nos vamos a un motel. Ni los ve, ni los ve. Tienes que irte a otra parte, tienes que irte a un motel, tienes que aventarte en la altura, tienes que echarle, este, una, una historia, una historia, chila. O sea, ya vas a aplicar la onda sexual, bueno, de repente, ella, ella tiene un alter ego, vamos a, es un personaje que ella, quién, quién es. Claro, es una tebolera. ¿Cómo se llama? ¿Es una tebolera? Eréndira. Eréndira, sí. Vamos a aventarnos personajes. No. ¿A quién le dices? A nosotros. Nada más para llegar a un balón. Y yo soy, yo soy un masajista argentino. Chingado, ¿qué seré yo? Si yo le hago eso. Espérate, 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 espérate. ¿Se asusta? Lo que la vez pasada me aventaste fuego a la chingada. Me quería tratar, güey. No mames, es cual, espérate, yo, yo con una vela y me hace así. Yo dije, o se prende o se quema, lo que Dios quiere. Yo, ¿qué es eso? No es cierto. ¿Cuándo? No llegaste con una vela y me pichaste. Pero que si hubiera enfermo, no era yo. Oye, y estábamos al baño. La neta, es que todo dice que no es cierto. ¿Qué haces santa pipí? Estábamos, estábamos en el hotel Vidalca. En el Vidalca. En Riveramaya. Y que, ¡pam!, apagón. Eran como las dos de la mañana. Todo el hotel apagó. Y, nada, pues, pues, un pasillo. Es que nos tenemos que aventar la aventura. Un pasillo, un pasillo. En el pasillo. En un pasillo. A oscuras. Esas son las buenas. Y de repente, ¡pum!, a la madre. No, no nos pasó, pero. Es que Marcelo dice, nos van a ver y nos van a grabar y todo. Y yo dije, y yo me pongo a pensar, si nos llegaron a grabar y a ver, pues, se va a virar. Por eso, pero yo tengo a mis hijos. Como Tommy Lee. Y yo pienso a mis hijos. Y los hijos también van a tener su pareja. Por eso, pero yo tengo a mis hijos y yo pienso en eso. Son mis hijos también. Y van a ser cosas de grandes, pero sí. Déjame la basura. No pasa nada. Me encanta recoger la basura. Me encanta todo. Bueno, ahora sí vamos al tema. Ya, ya, hay tres mil personas aquí. Ya se va a acabar esto. No, vamos al tema y del tema vamos a platicar, este. Sí, porque mi hija ya, mi hija ya tiene hambre. Sí, ya. Quince minutos, da algo al tema, voy al baño rápido. Ahí voy. Tú, bueno, pero sí es la neta. Ahí voy. Vamos a hacernos amigos, ¿no? Sí, sí, amigo, este, bueno, porque, bueno, ya te casaste cuatro veces, ahora eres feliz, ya, ya, ya expusimos que aprendiste muchas cosas que el señor todavía no aprende porque apenas va en la primera y tips para la gente que se quiera volver a cansar, que tendrían que tomar en cuenta. ¿Cuáles serían en tu experiencia los puntos más importantes? Tres puntos, si tú quieres, que debes de considerar para no volver a cometer errores. Punto número uno. Ay, si no alcanzo. Estar enamorado. Ok. Ese es el principal. Excelente. Punto número dos. Dos. Que te conozcas muy bien antes de firmar un contrato. Del, del matrimonio. Porque finalmente es un contrato. Sí. Tienes que conocer muy bien a tu socio. Uh-huh. Si es honesto, si no te va a robar, si, si, si va a ser parejo, si todo, es tu socio. Sí. conocer muy bien. Y punto número tres. Tres puntos para volverse a casar. Es, ah, pues, por eso te digo que es una sociedad. Este pedo es un equipo. Somos equipo. Sí. ¿El tercero? La, lo que te dije. Eh, el ser amigos. Uh-huh. Bien, bravo. Amigos. O sea, aparte, eres, yo, yo, tengo definida a Carolina que me casé con mi mejor amigo, pero tengo la gran ventaja de que es mujer y puedo hacer el amor con él. Excelente. Eso está con madre. Eso sería a lo mejor mi compa, que me esté cogiendo a mi compa, sería otro pedo. O sea, pero lo estoy diciendo así de cotorreo, pero es mujer. Es mujer. ¿Por qué? Porque si tú tienes que llevar como amigos, si no, no va a jalar, güey. O sea, tiene que ser como amigos. Y ya todo lo demás incluye también que la onda de lo laboral, el respeto, los hijos, todo, pero la amistad tiene que caer. La cosa que te va dando la edad, que es la tolerancia. Este, esa parte es bien importante. Mira, yo por mi cabeza, siempre pasa, tiene 26 años. Entonces, tú eres un hombre de 63, ¿quién tiene que ser aquí el maduro? ¿Quién tiene que ser el hombre? Entonces, sí, quizás está mal, está chifladita, deja que le pase tantito, al rato le explicas. Y gracias por ese consejo. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos, o sea, poco a poco, pero sí es, o sea, vas aprendiendo. Ahora, nunca has tenido el miedo, ahorita yo pensé que ibas a decir eso, el miedo de decir, tiene 26, yo tengo, que se aburra de mí, y que me deje a una edad donde, yo ya, o sea, duele, podría llegar a doler. pero soy una persona divertida, o sea, en el sentido de que, no porque cuento chistes, no, no, sino porque trato de ser divertido, ellas, ellas siempre se están riendo, siempre trato de ser divertido. Es que aparte de que eres divertido, tienes una vida que, conoces, eres letrado, sabes, de música, o sea, enseñas. Es una persona interesante. Entonces la gente aprende de tu conversación, y eso te enamora. O sea, una persona que te hace reír, una persona inteligente, una persona que soluciona tus problemas, sin alarmarse, te enamora, güey, es lo que quieres. Sin embargo, las personas malas, te ponen, claro, porque tienes dinero, anda contigo, si no tuvieras dinero, no estuviera contigo. Changos, o sea, entonces, ni soy buena persona, ni soy atento. O te dicen, porque eres famoso, y la chica, pero no, la neta, las personas meten mucha mierda en la cabeza de todos, o sea, los comentarios que hacen en redes. Porque no tienen amor. Porque. El amor es la respuesta. Porque quieren estar ahí, y no pueden estar, no sé, es algo que. Les frustra. Que les frustra. te ponen algo bien. Que te vean feliz. Y te metes a su perfil, y ves que están muy solitarios, o que están, perdón por la expresión, pero muy desfavorecidos físicamente, entonces, quizás eso también les molesta. O económicamente también. Entonces te ven y dicen, puto, este güey, son bien felices y todo, y no, empiezan a tirar por todos lados, pero bueno, ya estamos acostumbrados de eso. Otro punto, a ver. Bueno, esos fueron los tres puntos que Oscar dio desde su experiencia, en todos sus matrimonios, para volverse a casar, y tener muy en claro, no cometer los mismos errores, que le hicieron reventar al principio. Yo, después de este dato, yo no me volvería a casar, me juntaría con alguien. No me volvía a casar. Así pensaba yo, pero no lo hagas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mira, porque para ella como mujer, es muy importante ser la esposa de Oscar Burgos. Ah, entonces no me voy a operar. ¿Sí me explico? No me voy a operar para poder seguir mirando. Entonces mañana firmamos el divorcio. No estoy entendiendo, güey. Estamos jugando, estamos hablando, Marcelino. Lo conoces, ¿verdad, Karol? Lo conoces. Sí, entonces pues no me voy a operar. Tú me dijiste que me tardaba dos años. Cuando tú estás con una mujer, que vives con ella, pero no te casas con ella, y no te casas con ella, no le estás dando el lugar que merece en tu vida, y ella te está dando su tiempo y su persona, y tú no has sido lo suficientemente caballeroso para darle el lugar que esta persona le dio. Por eso, pero te tienes que juntar un tiempo para saber si te llevas bien, ya casarte otra vez y volverla, o sea, a lo que voy es. Yo estuve dos años con ella y luego me casaste. Y luego te casaste muy bien. Pero, pero a lo que voy, a lo que voy, no me gustaría llegar a una reunión ejecutiva, por ejemplo, cuando vamos a crear un negocio. Ah, mi, mi, concubina, mi, y no es mi esposa, pero ahora yo digo. Mi novia. Mi esposa. Sí. La señora de Burgos. Mi hija es. Ya ves, la señora de Burgos, tú eres la señora de Nigris. Sí. Y nunca lo dices. ¿Tengo mis sobrecitos ahí arriba? No, dilo, dilo, dilo. Ivana, Ivana, Ivana es. Mi hija. Mi hija, y se llama Ivana de Burgos. Porque tú le diste el apellido. Y en su escuela la conocen como Ivana Burgos. Entonces, eso es muy importante, que le des el lugar a las personas que merecen. Ahora, si yo me muero, y ella no es mi esposa, ¿a qué derechos tiene? Aunque ahora la ley las protege, pero no, siendo mi esposa, tiene todo el derecho. Y ella está dándome su vida, para que cuando yo me vaya no le deje nada. No, pues sí, la vas a dejar, porque tienes como que hay un chingo de hijos, ¿cuántos son? No, pero tengo que dejarle mi propiedad. Pues protegida la esposa. Vívese en frente de... Yo me muero, yo me muero y no es mi esposa, y mis carros se los llevan mis hijos. todos. Y ella, pobrecita, ya se quedó sin nada. Y te dio la vida. Y yo a mis hijos, ¿sabes qué les di? Educación. Porque eso es lo que les doy a mis hijos. Yo tengo propiedades de todo, pero no estén pensando en mis propiedades, porque lo más seguro es que cuando me mueran las propiedades, se las voy a dejar a Carolina, porque es mi esposa. Uf, ya se va a armar el pedo con el Oscarín. No, pero sus hijos son capaces de producir lo propio. Ellos me acaban de decir precisamente eso. Me dijo mi hija, yo, mi esposo debe preocuparse por mí, y tú preocúpate por tu esposa. A nosotros nos diste educación, y buena educación, porque pagué buenos colegios. Si nos quieres dejar algo, qué padre, pero si no, atiendo a tu esposa. Y a ti te dejaron algo, a mí no me dejaron nada. A mí ni madre. A mí tampoco me iban a ni un carro, ni nada, nada, nada. O sea, empecé de ceros, y hasta ahorita. Pero me dejaron educación. Sí, eso sí, a mí también, mi papá fue muy intenso con ese pedo de la competencia, y de ser buena persona. No eres un pescado, enseñó a pescar. Enseñó a pescar, me enseñó a trabajar, nos ponían a jalar ahí. Otro punto, y ya terminamos, porque ya se tiene que ir. Son un chorro de puntos, pero me interesaron los de Burgos, porque él es el de la experiencia. A ver, ¿cuál otro? Ah, el que lo chingó. ¿Uno polémico? Un potito que haga pedo. Ok, los voy a leer rápido. Puntos para revisar antes de casarte, o volverte a casar. El mundo color rosa no existe, no estás esperando cuento de hadas. Definitivamente que no existe. No, no, no. Debe haber pleitos, debe haber disgustos. Caro y yo tenemos, afortunadamente, los disgustos duran una hora, dos horas, y a rato ya estamos bien. O sea, son, y luego, como dice el Cita Burgos. Como que te vas acoplando, ¿no? Dice el Cita Burgos, no te pelees con Oscar. A los cinco minutos ya se lo olvidó, cabrón. Ay, con chica. Sí. ¿Por qué? Pero el psicólogo, va a terapia. Elsa Burgos. Elsa, Elsa, Elsa. Sí, el Cita decía eso también. Dice, tú tienes una cualidad para ti, problema para los demás. Tú no te ganches en los problemas, tú te puedes pelear, y a los cinco minutos se te olvidó que te peleaste, y tata, se me pasa igual. Sí, sí, sí. No tengo ningún pedo. Eso está chingón, entonces, otro punto para finalizar así. Pues, habrá momentos en los que te vas a querer ir. Hoy no va a haber llamadas del público, ¿verdad? Van a pasar. ¿Van a querer ir a dónde? De la relación. Con Karol no, con Karol me quiero, quiero, ¿sabes? La otra vez estaba muy triste, y ella me dijo, estábamos en una gira, y me vio triste, y ahora, ahora me voy a poner triste si lo digo, pero, pero, ¿por qué te pones triste? Uf, porque me queda muy poco tiempo, Poncho, yo, cada día es un día menos. Sí, yo también he pensado eso, pero. y yo quisiera vivir muchos años más para disfrutar a esta hermosa persona que conocí, que me gustaría estar cien años a lado de ella y no veinte. ¿Pero tú crees que te quedan veinte años? ¿Pueden ser más? ¿Cuántos? ¿Pueden ser treinta? No lo voy a conocer vieja, ¿sabes? Yo también he pensado eso últimamente. Eso cala, eso cala, y. Claro. Y, pero, siempre se lo he dicho, ¿no? Yo, yo voy, yo se lo juré desde el primer día, que la iba a ser feliz siempre, y el día que yo me muera, ellas dos, Carolina e Ivana, van a decir, ese hombre, nos amó mucho. Que es lo más importante. Así es. No, porque con eso terminamos. Con eso cerramos. Con eso cerramos. Qué bonito el amor, qué bonito eso. Y sí, hay, hay una edad donde, donde empiezas a, a pensar cuántos años te, te quedan de vida, del promedio de vida. No estamos hablando de un accidente, de una enfermedad, no, del promedio de vida del ser humano. Entonces, yo también yo estoy midiendo eso, y digo, pues, treinta y cinco, cuarenta, este, y se siente cabrón, porque se pasa muy rápido la vida. Claro. Por eso si no la disfruto, se pasa muy rápido. Cada día es un día menos. Cada día es un día menos. Cada vez, hago más caso, a la frase de Chaplin, que decía, un día sin reír, es un día perdido. Sí, no hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar la vida, aplausos, este, gracias, Oscar Burgos, por haber estado con nosotros. Gran contenido, gracias, no se clave, todo es show. Te quiero, te quiero mucho. Te quiero mucho. Que pasen cosas, yo también te quiero muchísimo, toda la vida. Gracias. Te quiero mucho de ti, ya vi tu disco, ya vi tu canción. Gracias. Está bonita la canción, está bonito el arreglo, tú cantas muy bonito, me encantó, y, y estoy seguro que la familia Remex te va a apoyar. Oye, y viene, viene Toñito de Nigris. Sí, que bueno. En un mes. Y al último. En un mes y al último. Nosotros tres, Caro, Ivana y yo, somos felices con sus historias. Muchas gracias. Adoramos a sus hijos. Ahí están las redes sociales, dejamos las redes sociales, y, y espero, espero que sí, que sí tengas otro hijo. Porque eso, eso que dices que lo que te quede vida, lo vas a disfrutar con Caro al máximo, y le vas a dejar esa herencia que es lo más chingón, la neta. Pero ya Musk va a ser, porque si dices 20 años, pues 20 va a tener 20 años, ya va a estar grandecito. Oscar tiene 25, y no sería la mejor edad para él, para que yo me fuera ahora. Exacto. No. Ah, no, no, no sería la mejor edad. Claro. Pues no, pero tú quieres tener otro hijo. Entonces, cuando tuve el accidente que, que me convocioné, que me sacó de, del trance, Caro, él, él se puso muy nervioso, y estaba llorando mucho, y me decía, ¿cuánto me necesitaba? Ah, sí, chingón. Sí está, sí está difícil. Bueno, yo, este, estoy pensando en operarme, pero hablándolo con mi esposa, me dice que me espere dos años. Me espero. Mira, nosotros nos cuidamos, ¿tú nunca te operaste tú? No, nosotros nos cuidamos con parches, con, con el, ¿eh, ¿se llama? Yo no me, yo no me, yo no me quiero operar, pero no es por cuestión de nada, es porque tengo unos huevos muy grandes, y los voy a traer inflamados, aparte, tacadón, es la neta, o sea, eh, eh, pero, es la neta, bueno, ya nos despedimos, pero, pero no, eh, yo creo que, eh, el método anticonceptivo que llevamos, Caro, yo no sé, ya nos voy a pagar, gracias.